Hola, buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta sexta edición de la Escuela Descolonial de Caracas. Los saludamos en esta oportunidad en nombre del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos, la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, que se une en esta oportunidad al equipo organizador de esta escuela, y bueno, le damos un agradecimiento especial al proyecto Historias Globales desde el Sur, que estará también acompañándonos durante toda la semana, apoyando este espacio. Le damos un saludo muy especial a todas las personas del canal de YouTube, desde Guatemala, Colombia, Brasil, Panamá y Argentina. Y bueno, para comenzar, estaremos toda esta semana reflexionando en torno a la temática central de nuestra escuela, que buscará analizar los efectos de la pandemia y el cambio climático en el sostenimiento de la vida, entendiendo que estamos en este momento inmersos en un contexto de crisis multidimensional que enfrentan todas las poblaciones a nivel global, que es consecuencia de los efectos del modelo civilizatorio moderno, antropocéntrico, capitalista, neoliberal, imperialista, clasista, racista y patriarcal, que ha impuesto sobre las poblaciones humanas y no humanas a nivel mundial diversos procesos de colonización y expoliación que han derivado en complejos procesos de desigualdad, exclusión, explotación, vulnerabilidad, hasta el punto de impactar las posibilidades de reproducir la vida humana y no humana en todas sus dimensiones. Y hoy, más que nunca, la crisis climática que atraviesan todas las poblaciones del mundo y la pandemia por COVID-19, que nos está azotando actualmente, hacen innegables e inocultables la insostenibilidad del actual modelo civilizatorio, obligando a todos los pueblos del mundo a caminar hacia la transformación de nuestros modos de vida. Y sobre esto estaremos reflexionando durante toda esta semana de la mano de los compañeros Ramón Grofogel de Puerto Rico, Katia Colmenares de México, José Romero Lozaco de Venezuela, Karina Ochoa de México, Jesús Chucho García de Venezuela, Gonzalo Basile de Argentina, Lixia Romero de Venezuela, Rafael Bautista de Bolivia y Enrique Dussel, quien nos estará acompañando en el cierre de esta jornada de México también. Y por supuesto, nos estará acompañando hoy también, y durante toda esta semana, desde otro plano, en la Mauta, compañero, profesor y guía de muchos y muchas de los que nos encontramos en este espacio, que nos hemos venido formando año tras año, desde el encuentro que propicia la Escuela Descolonial de Caracas, Juan José Bautista Segales, a quien rendimos un homenaje hoy y durante toda esta semana, en compañía de Katia Colmenares, su compañera de vida, que se encuentra hoy en este espacio acompañándonos también. Juan José fue uno de los fundadores de la Escuela Descolonial, un referente latinoamericano del pensamiento crítico, descolonial y defensor de la lucha de los pueblos del mundo, como todos sabemos, Juan José nace en Bolivia, estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, posteriormente trabajó con Hugo Semelman en el Colegio de México, estudió la licenciatura y maestría en Filosofía, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hizo doctor en la misma facultad, en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, fue discípulo de Enrique Dussel y Franz Hinkelhammer, y acompañó sistemáticamente el espacio de la Escuela Descolonial desde su primera edición en el año 2016, mismo año en el que recibe en nuestro país el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, por su obra ¿Qué significa pensar? desde América Latina. Juan José siempre nos invadió con sus hermosas reflexiones enfocadas desde la potencia, la subjetividad y la espiritualidad propias de nuestros pueblos originarios, que en ocasiones llegaron a movilizarnos tanto que hasta nos sacaron lágrimas en el espacio de la Escuela Descolonial, y dentro de esto me incluyo. Destaca su ardua y profunda revisión crítica de las obras de Enrique Dussel, Franz Hinkelhammer y Carlos Marx, igualmente su actualización del pensamiento de Marx para analizar el fetichismo de la racionalidad del mundo moderno, así como la castración que ha implicado la pretendida y falsa idea de la secularidad racional para la conciencia humana y para la comprensión sistémica de la realidad. Juan José nos llevó a voltear la mirada hacia lo que significa pensar la complejidad desde la realidad y los marcos categoriales propios de América Latina, partió a otro plano de existencia en mayo del presente año, sin embargo hoy, en tiempos de caos multidimensional, en donde los efectos del cambio climático y el azote de la pandemia por COVID-19 nos recuerdan que las posibilidades de reproducir la vida en todas sus dimensiones se encuentran amenazadas. El pensamiento y la obra de José Bautista nos orienta sobre el camino que debemos seguir para reformular nuestra perspectiva sobre el mundo, en donde es indispensable retomar muchos de los elementos de las formas de pensamiento que fueron invisibilizadas por el fetichismo de la modernidad para la construcción de nuevos modos de vida en plural que permitan sostener la vida humana y no humana sobre el planeta. Juan José estará presente, acompañándonos hoy, durante toda esta semana y durante todo el camino que debemos seguir recorriendo para transformar la viciada sociedad actual en una comunidad de vida. Damos continuidad a esta actividad entonces, en compañía de Juan José, con las palabras de Carlos Rohn y Guillermo Barreto del Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad de los Pueblos. Yo soy Isamara Ochoa y hablo en nombre de la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad y del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC. Hoy nos iba a acompañar Jimena González Broquén del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales. Lamentablemente tuvo algunas complicaciones y no puede estar en este espacio, sin embargo, estoy segura de que nos está acompañando desde la virtualidad. Y bueno, le damos entonces el paso, sin antes darle las gracias a todos los asistentes, a Carlos Rohn. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos, amigos, amigas que comparten con nosotros este espacio. Muchas gracias, Isamara, por esa presentación. No quiero extender mucho con este saludo, solamente darle nuestro más caluroso mensaje de felicidad, de poder compartir este espacio. Como ya saben, es un espacio para fomentar el debate, para fomentar la reflexión acerca de nuevas visiones civilizatorias. Este año, como ya lo dijo Isamara, le rendimos un homenaje en muy sentido a Juan José Bautista, cuya obra estamos seguros que todavía tiene mucho que ofrecernos. Y con este tema que nos trae, nos convoca en esta oportunidad, la pandemia, cambio climático y el sostenimiento de la vida, pues nos damos cuenta que estamos en una plena crisis civilizatoria y esperemos que estas reflexiones a las que lleguemos nos ayuden de alguna manera a entender el lugar donde estamos y a buscar alternativas a ese modelo actual que, como ya podemos ver, no tiene las soluciones, no tiene las herramientas siquiera para abordar las problemáticas que estamos enfrentando. Es importante, además creo, que podamos encontrarnos en un espacio como este en un momento como el que estamos viviendo, no solamente por esas crisis que hemos hablado, sino porque también hay unas corrientes de pensamiento retrógradas que hasta hace unos días alababan el colonialismo y alababan la presencia civilizatoria de España en América y que nos trajo tras la llegada de Colón toda la virtud, toda la serviduría. Pues pareciera que estamos en un momento en que ya debíamos haber superado ese discurso y que a cualquier persona que se le ocurriera presentar un tipo de declaración así le daría vergüenza o nadie lo tomaría en serio, pero lo vemos de una manera tan preocupante que ahora hay espacios para volver a esa mentalidad retrógrada, para volver a ese discurso y para incluso avanzar movimientos y acciones políticas en función a ese discurso retrógrado y neofascista. Entonces se hace cada vez más oportuno y más importante que nosotros podamos dar estas discusiones, podamos dar esa batalla de ideas fundamental para confrontar a este pensamiento de dominación y logremos a través de nuestros debates contribuir cada vez más a la emancipación de los pueblos y a buscar nuestras propias soluciones y nuestras propias visiones de la vida. Sin más, agradezco la presencia de todos y todas, espero que tengamos un compartir esta semana muy provechoso y bueno, un saludo caluroso desde Caracas, Venezuela, caluroso literalmente porque estamos ahorita en una ola de calor bien pronunciada en esta ciudad, pero además con ese amor que nos da y que nos entusiasma cada vez que vamos a abordar estos temas y a pensarnos como civilización, como pueblos que luchan por entenderse a sí mismos y a su entorno. Muchísimas gracias y bueno, adelante. Bueno, adelante Guillermo. Guillermo nos va a hacer una presentación de, bueno, cuál va a ser la estructura y el cronograma que vamos a tener durante toda esta semana y la dinámica también que vamos a llevar en las diferentes sesiones. Adelante, Guillermo. Hola, buenas tardes a todas, a todos. No sé si me veo. Sí. Bueno, sí, efectivamente, bueno, quiero también darle la bienvenida a todas y todos que están acá nuevamente con nosotros en esta sexta escuela. Ha sido algo que nos ha llenado de mucha satisfacción y nos ha enseñado muchísimo, nos ha puesto a reflexionar muchísimo todas las seis escuelas. En esta oportunidad voy a brevemente decirle el programa. Nosotros hoy vamos a tener la clase inaugural que la va a dar Ramón Grofog, el padre de todas las escuelas coloniales, quien va a ser presentado en su momento por Aizamar. Y luego vamos a tener una clase llamada de la sociedad moderna a la comunidad de vida que nos va a dar la compañera Katia Colmenares, la filósofa Katia Colmenares. Mañana vamos a tener a José Romero de Venezuela, feudalismo planetario y crisis civilizatoria. Va a discutir y a reflexionar sobre el tema de la crisis civilizatoria. Y a Karina Choa, de México, ya partícipe permanente de la escuela, que va a hablar sobre las cuestas de la vida en tiempos de pandemia. El miércoles vamos a tener a la venezolana Alicia Romero, quien nos va a hablar de comunidad alimentaria y el tema de la soberanía alimentaria, de la descolonización de la alimentación, marcar los alimentos de la alimentación como proceso completo de producción, consumo, etc. Y al argentino Gonzalo Basile, el amigo Gonzalo Basile, quien va a hablar de soberanía pero sanitaria en tiempos de pandemia, bajo una mirada descolonial. El jueves tenemos a otros venezolanos, Jesús Chucho García, activista afrodescendiente muy conocido, quien nos va a hablar sobre el tema del cambio climático y la pandemia desde la visión afrodescendiente. Y el filósofo Rafael Bautista Segales, del mundo post-COVID al nuevo orden post-mundo, una disertación que nos va a dar, que seguro va a ser de muchísimo interés para todas y para todos. Terminaremos el viernes con la clase magistral de maestro Enrique Dussel, tal como hicimos el año pasado. Maestro Dussel será quien nos cierre esta sexta escuela con sus reflexiones, con su maravilloso pensamiento que siempre nos trae a pensar y a ver la vida de otra manera. Yo quería terminar diciendo algo muy cortito y es que algo que nos enseñó Juan José Bautista fue a pensar en los ancestros y cómo el pensamiento y la acción de los ancestros guiaba y nos daba la energía para nuestras luchas actuales. Y en esas luchas esos ancestros se mantenían vivos. esta escuela es Juan José. Y entonces se nos tiene vivo con nosotros acá y este es lo que estamos haciendo. Gracias y disculpen. Gracias Guillermo. Bueno, es normal que te conmuevas. Juan José fue una persona muy importante para la escuela descolonial, para todos los asistentes, para todas las personas que tantas cosas aprendieron, reflexionaron y transformaron en sus vidas y sus cotidianidades a partir de todos los aprendizajes que nos ha dejado la escuela año tras año, entre los cuales las enseñanzas de Juan José fueron realmente impactantes, impactantes y profundamente transformadoras y muy conmovedoras, como muy bien lo demuestra Guillermo. Bueno, dando continuidad entonces a la jornada del día de hoy, vamos a dar inicio a las presentaciones del día, como ya lo mencionó Guillermo, tendremos el día de hoy a Ramón Grossfogel, de Puerto Rico, y Katia Polmenares de México, quien como ya lo mencioné, compañera de vida de nuestro homenajeado Juan José Bautista. Antes de iniciar, queremos recordarle a todo el público que, bueno, pueden participar a través del chat del canal de YouTube, por donde están presenciando esta sesión de hoy, y aquellos que deseen obtener su certificado deben participar al menos en tres días diferentes de la escuela con sus comentarios y preguntas a través del chat para poder obtener el certificado. Las preguntas que se vayan realizando en cada una de las jornadas las vamos a sistematizar para plantearlas al final de las presentaciones, al final de todas las presentaciones. Las preguntas que le hagamos a Ramón y a Katia, todas las vamos a enlovar al final, para que tengamos un poquito de paciencia y así nos veamos obligados además a mantenernos durante toda la sesión. Bueno, comenzamos entonces dándole la bienvenida a Ramón Grossfogel, quien va a dar la clase inaugural de la sesión de hoy. Ramón es sociólogo y profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley, uno de los principales exponentes del llamado giro descolonial, un académico y activista por la descolonización del poder y el conocimiento, que ha dedicado su vida y obra a promover el quiebre del pensamiento moderno, colonial, patriarcal, racista y cristiano céntrico. Ha impulsado múltiples espacios y redes para el diálogo descolonial en varias ciudades del mundo, incluyendo este espacio de la escuela descolonial, que fue en gran medida promovida por Ramón, abordando temáticas que tocan el feminismo islámico, la descolonización del conocimiento y el poder, el pensamiento latinoamericano y las relaciones interétricas. Entonces, bueno, damos inicio a la intervención de Ramón. ¿Estás preparado ya, Ramón? ¿Cómo estás? Estoy aquí preparado, sí. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Isamar. Estamos aquí nuevamente siendo presente en esta escuela tan importante y tan necesaria. Yo, me perdonan que me retrasé un poco porque tuve unos percances familiares con los cuales no pude evitar tener que estar un poco tarde de lo previsto. Una situación de emergencia familiar que me provocó tener que llegar aquí y con ciertos retrasos. Por lo cual, yo asumo la responsabilidad de este retraso. Quiero agradecer, y no a la Cancillería que está organizando este evento, que estuvo siempre a tiempo. Quiero agradecer precisamente a la Cancillería de Venezuela por tomarla nuevamente en la iniciativa de apoyar esta escuela que ya está en su sexta edición. Esta es la segunda que hacemos por motivos de COVID que la hacemos online. Las otras, las primeras cuatro las hicimos presenciales. Yo quisiera comenzar por decir que yo creo que la escuela debería, y esto es una propuesta que hago para consideración de todos y todas las personas que están organizando esta escuela, llamar a esta escuela, la escuela de colonial Juan José Bautista, ponerle el nombre de Juan José a la escuela, porque Juan José desde el comienzo de esta escuela fue una de las almas inspiradoras, como bien describió Isamara al principio del programa, bueno, que provocó mucha reflexión, muchas emociones, muchas transformaciones en todos los que participamos de la escuela desde el principio. y Juan José tenía un compromiso bueno, enorme con la escuela y con el proceso bolivariano. Ya el compromiso Juan José estaba plasmado ya desde mucho antes de la escuela. Recordemos que además él recibió el premio libertador por el libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? y Juan José en ese sentido siempre nos tuvo al día de sus reflexiones originales. Yo siempre menciono que Juan José es el mejor discípulo de tres pensadores latinoamericanos Hugo Semelman, Franzi Kelamer y Enrique Dusselt, pero cuando digo el mejor discípulo no lo digo en el sentido tradicional de discípulo, lo digo en el sentido de cómo un buen discípulo siempre es aquel que partiendo de sus maestros supera a sus maestros y epistémica, sino que más allá de poner a estos autores en conversación y articularlos teóricamente, él fue más allá que ellos porque Juan José estaba pensando siempre desde la experiencia de la comunidad andina, desde la yu de los andes y es desde allí que él hace una lectura de Marx y una lectura también de estos autores muy original porque descubre elementos críticos a la modernidad capitalista occidental desde la comunidad andina que da entradas originales y muy importantes en este momento histórico no solamente por elementos comunitarios del planteamiento de Juan José como crítica a la modernidad sino también porque dentro de ese elemento comunitario están también las cosmovisiones de los pueblos que fue fundamental para Juan José hacer las reflexiones que hizo como por ejemplo toda la concepción del vivir bien de los pueblos originarios andinos toda la concepción de estado plurinacional que fueron fundamentales también para los giros de coloniales que nos proponía Juan José y a su vez toda la parte espiritual que muchas veces las izquierdas occidentalizadas o más eurocéntricas casi siempre dejan de lado él tenía una visión que siempre nos invitó a a pensar también desde la espiritualidad de los pueblos originarios que todos los que participamos en las escuelas y de hecho ahí están los videos colgados online de las escuelas que son material muy útil para sobre todo las charlas de Juan José que están ahí desde la primera hasta la última online el año pasado imagínense el compromiso que él tenía con la escuela que el año pasado que era online él no se encontraba bien de salud y él quería participar pero hubo un problema y es que cuando se le envió por email la comunicación por razones de salud no pudo responder a tiempo y luego como él no pudo responder pues la escuela se hizo sin él lamentablemente y luego él me llamó y me dijo Ramón qué pasó por qué yo quedé fuera de esta escuela porque yo no me quiero quedar fuera del proceso bolivariano venezolano me lo dijo así y lo digo para dar a conocer el compromiso que él tenía con el proceso bolivariano por lo cual él en ese momento yo le expliqué que al no llegar a la respuesta de él etcétera pues a tiempo pues pensaron que a lo mejor él no podía o lo que fuera por las razones de salud porque ya desde aquel momento él no se encontraba bien de salud pero él igual se encontraba lo suficientemente fuerte como para haber hecho esa quinta escuela con nosotros que lamentablemente no se pudo hacer pero él está con nosotros ahora como uno de nuestros ancestros como él siempre nos invitaba a pensar de que no se puede hacer revolución sin conectarnos con los ancestros sin invocar a los ancestros por tanto él es ahora uno de nuestros ancestros y yo quisiera proponer nuevamente repetir yo quisiera que se considerara el nombre de él para nombrar esta escuela colonial de Caracas nombrarla la escuela de colonial Juan José Bautista dicho esto yo quisiera lanzar lanzar una serie de reflexiones en relación al tema que nos toca hoy el tema de la vida el tema de la crisis civilizatoria que es un tema crucial para lo que estamos confrontando yo he llamado la atención a que en el 2020 se conjuga la crisis terminal de tres ciclos tres ciclos del sistema mundial que entran para en mi opinión en crisis terminal cuando digo crisis terminal no quiere decir que desaparece esta noche ya hay una crisis terminal y termina esta noche sino cuando digo crisis terminal es que entra en un ciclo de caída y decadencia de la cual no se recupera y que en algún momento terminará ese ciclo el primero que quiero hablar es el más corto el ciclo que va de 1973 a 1920 ese es el ciclo de las políticas neoliberales el ciclo que comienza con el golpe de estado de la CIA contra el amado presidente Salvador Allende en Chile y la dictadura de Pinochet que invita a los Chicago Boys para hacer de Chile un laboratorio del neoliberalismo mundial ahí comienza el proyecto neoliberal a escala mundial con el laboratorio de la dictadura de Pinochet por eso puse en 1973 ese ciclo yo entiendo que entra en crisis terminal finalmente ya venía la crisis anunciándose desde hace rato con varias manifestaciones pero para resumir con la crisis del 2020 cuando entramos en la crisis del COVID y claro la crisis del COVID se usa como pretexto para encubrir una crisis más profunda que es la crisis la crisis del sistema capitalista mundial y sobre todo del modelo neoliberal porque el modelo neoliberal puso a la interperie o al desnudo que aquellos países que siguieron modelos de recortes presupuestarios draconianos de austericidio brutal fueron los países más golpeados por la crisis del COVID porque fueron los países que estaban en peor condición de preparación del sistema de salud público o privado para enfrentar la crisis ¿qué pasa? lo podemos ver claramente en América Latina donde países como Colombia Ecuador Ecuador claro cuando llega Lenín Moreno y se somete a las políticas neoliberales con el fondo monetario internacional con los recortes presupuestarios y todo eso que incluyó un recorte draconiano al sistema de salud público de Ecuador recordemos que Ecuador la crisis dio durísimo al punto de que había gente muriéndose en masa y no tenía ni siquiera las condiciones de poder enterrar a los muertos por tanto estaban los cadáveres en las calles y en las casas una crisis brutal en ese momento y claro los recortes neoliberales al sistema de salud público de Ecuador se reflejó clarísimo en esa crisis lo mismo en Chile que Chile desmanteló ya desde Pinochet pues tenemos son los países con la crisis mayor tanto en número de personas fallecidas como también en personas contagiadas por el COVID entonces en cambio países que no siguieron ese modelo estaban mejor preparados para enfrentar esta crisis por ejemplo Venezuela por ejemplo Cuba y muchos otros países Estados Unidos mismo que no tiene sistema de salud pública es uno de los países que quedó a la intemperie porque tuvo los números de fallecidos más grandes del mundo en términos de números absolutos y claro números de enfermos también más grandes del mundo o sea China pudo recuperarse de esa crisis mucho más rápido precisamente porque no es un estado neoliberal es un estado que tiene un sistema de salud público muy potente lo mismo pasó en Europa en Europa vimos países como España Italia Francia Inglaterra que siguieron modelos neoliberales que no pudieron enfrentar la crisis sino que el sistema de salud colapsó con un número de personas fallecidas que no tenían el tema es que muchas de esas personas que fallecieron no tenían por qué haber fallecido sencillamente no tuvieron atención médica a tiempo o cuando entraban a los hospitales los hospitales estaban colapsados y las personas morían en una camilla esperando que los atendieran entonces estamos hablando de una crisis en el sistema de salud producto de un sistema de capitalismo salvaje como el neoliberalismo donde que pone los intereses de la ganancia del capital sobre la vida y eso quedó muy claramente expuesto ahí en el 2020 hasta el día de hoy donde se mostró que el neoliberalismo es un sistema que solamente produce muerte vimos un país como Alemania que no tiene sistema un estado neoliberal ni recortes presupuestarios neoliberales que pudo enfrentar la crisis mucho mejor que el resto de los países de la Unión Europea y hay que decirlo es muy interesante que el imperialismo alemán en Europa le pide recortes presupuestarios neoliberales a todos los demás países menos a ellos ellos supieron que el neoliberalismo no funciona y por tanto se lo pedían a los países que ellos mismos explotaban pero no a ellos mismos por tanto ellos tienen un sistema de salud privilegiado de Europa incomparable con el resto de los países que siguieron las políticas neoliberales que ellos mismos el imperialismo alemán impuso en toda la comunidad europea pero no se lo impuso ellos mismos una cosa clásica de imperialismo entonces menciono esto no me quiero extender porque hay mucho que decir sobre esta parte pero para decir que el neoliberalismo entra en una crisis terminal de la cual no se recupera de ahora en adelante si ustedes se fijan en el foro económico mundial de Davos donde se reúnen las élites capitalistas políticas y económicas del planeta a discutir sus distopías fíjense como ahí una de las cosas que comienzan a hablar es de la necesidad de intervención estatal para poder enfrentar crisis como esta y empiezan a hablar de un rol mayor del estado en los procesos de gestión económica empiezan a hablar de una manera crítica y opuesta a todo lo que habían hecho en los últimos 40 años en los últimos 50 años podríamos decir de modelo neoliberal que estas élites impusieron y claro se dan ¿qué pasa? en las crisis cíclicas del capitalismo mundial hemos tenido momentos como estos de liberalización de los mercados privatización de todo en momentos de la historia en el pasado que han llevado a crisis depresivas muy importantes en el sistema capitalista mundial y claro en esos momentos siempre el capitalismo acude a los estados para salvar al capitalismo de los capitalistas entonces estamos en una fase parecida en una fase donde hubo un crash una caída de los mercados bursátiles de las fuerzas de valores del capital financiero mundial si se recuerdan en marzo y abril del año pasado que se lo achacaban al COVID pero en realidad lo que hizo el COVID fue acelerar algo que venía que se venía gestando y que muchos de los expertos de los mercados del capital financiero anunciaban que esa caída esa caída en crisis del mercado los mercados financieros venía la anunciaban para el 2022 pero para el 2021 perdón o 2022 pero se aceleró con lo del COVID cuando la economía colapsa se detiene la economía mundial y tenemos un colapso económico en los mercados financieros mundiales de los cuales hay que recordar que lo resolvieron los países imperialistas saqueando sus propios estados es decir el pago de impuestos de sus propias poblaciones son las que pagan una cantidad trillonaria con la letra T de Tomás trillonaria a las elites financieras económicas del capitalismo mundial por ejemplo Estados Unidos puso 4 a 5 trillones de dólares para salvar las grandes empresas tanto las bancas como grandes empresas de los Estados Unidos que entraron en un proceso de quiebre con la crisis y son rescatadas por el mismo estado imperialista que transfiere riqueza de los contribuyentes trabajadores americanos al 1% de las elites capitalistas mundiales lo mismo pasó en Europa lo mismo pasó en muchas partes del mundo por tanto la crisis se aprovechó como una manera de transferir riqueza de las arcas de los estados a las elites capitalistas económicas mundiales que se echaron al bolsillo una cantidad trillonaria de dinero y por lo cual si el resto del mundo y de la gente hubo millones de personas que perdieron sus empleos esta gente salieron todavía teniendo ganancias de la crisis si ustedes se fijan sobre todo las empresas capitalistas digitales fueron las más beneficiadas de esta crisis las que obtuvieron las mayores ganancias ganancias impresionantes y lo mismo las empresas productoras de la vacuna contra el COVID estas empresas han tenido ganancias como nunca en la historia de las transnacionales farmacéuticas que hay que decirlo han impuesto una sola solución al problema del COVID cuando hay múltiples soluciones al problema del COVID una una solución puede ser la vacuna pero también hay otras soluciones que se han demostrado en otros productos de como droga ya existente que funcionan muy bien contra el COVID y que por ejemplo en Estados Unidos lo han prohibido usarlas porque lo que quiere es que todo el mundo compre la vacuna es un tema económico un tema de venta de vacunas es decir las soluciones al COVID no hay una sola hay múltiples la vacuna es una pero hay otras entonces ¿por qué se ha censurado en los medios sociales y en la opinión pública mundial se han censurado las otras opciones y alternativas existentes al COVID y la única que se ha favorecido y se reproduce por todos lados es la de la vacuna que mira no me estoy oponiendo en principio a una vacuna estoy diciendo cuidado porque hay muchas otras soluciones y han hecho al mundo esperar a que estuviera la vacuna para que la gente se viera obligada a comprar la vacuna cuando no había que esperar por la vacuna había que desde mucho antes utilizar las drogas existentes que se han probado útiles contra el COVID y y eso se hizo adrede para precisamente generar más ganancia a esta farmacéutica que hicieron una ganancia como nunca antes en la historia de las transnacionales farmacéuticas entonces llamo la atención a eso también que hubo fíjense que en medio de esa crisis de colapso de la economía mundial de millones de personas que perdieron sus empleos millones que nunca lo recuperaron estas empresas siguieron obteniendo ganancias pero todavía mayores que las que han tenido en su historia ahí está Amazon ahí está Facebook ahí están las farmacéuticas transnacionales ahí están o sea una cantidad de empresas que se beneficiaron de la crisis bueno los mismos los mismos élites del 1% vamos sobre todo las políticas élites políticas han reconocido que el sistema neoliberal en medio de crisis depresiva no funciona entonces están ahora acudiendo nuevamente a una participación del Estado Mayor como han hecho en otras crisis en el pasado en los años 30 del siglo pasado eliminaron la liberalización de los mercados y las privatizaciones y hicieron una especie de Estado de bienestar con un rol del Estado importante en la recuperación para la crisis económica y están haciendo lo mismo ahora por eso Biden por ejemplo es un ejemplo de cómo está distanciándose del modelo neoliberal al menos para los Estados Unidos porque para el resto del mundo siguen impulsando estas políticas neoliberales suicidas llamamos suicidas porque ya hoy día cualquier después de lo que vivimos en el 2020 en medio de la pandemia cualquier opción que 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 contemple el neoliberalismo no es otra cosa que una opción suicida de muerte para la humanidad entonces ese ciclo va del 73 al 2020 hay un set que ahora entra en una crisis terminal es decir que ahora va en caída de la cual no se va a recuperar y tomará mucho tiempo si se volviera a recuperar pero dudo mucho que se recupere en el en el el otro ciclo es el del 45 al 2020 y es el ciclo de la hegemonía estadounidense en el mundo donde Estados Unidos en medio de la crisis del 2020 es el país más deudor del mundo tiene cerca de 30 trillones de dólares en deuda pública y y en el momento en que se dio la crisis en el 2020 tenemos el ascenso de China donde China aprovechó el momento de crisis para nacionalizar bien el mercado muchas de las empresas transnacionales que operaban en su territorio donde ahora los chinos controlan gran parte de las acciones de empresas que estaban en su territorio a través de que el subávit de ahorro que tiene el Estado chino aprovecharon para comprar esas empresas y nacionalizar su economía vía el mercado cuando digo vía el mercado es que no una nacionalización por decreto estatal de expropiación de la empresa transnacional sino vía el mercado comprando las empresas transnacionales en su propio territorio y obteniendo unos niveles de nacionalización económica muy fuerte muy poderoso que hace que China sea hoy la potencia económica más importante del mundo en elementos como por ejemplo tecnología de punta como tecnología de digital de tecnología electrónica China se le ha ido muy adelante a los Estados Unidos ya incluso en tecnología militar también los Estados Unidos están muy nerviosos porque China también en ese aspecto está haciendo grandes avances y y por tanto se convierte China en la en la nueva potencia mundial en el sistema mundial capitalista y Estados Unidos pasa a ser un imperio en decadencia un imperio que cuando digo en decadencia no es que desaparece hoy es que si te imaginas una campana en una gráfica donde tienes al principio de la campana el ascenso de un ciclo y luego en la parte alta de la campana es la parte climática óptima de ese ciclo y luego ves la caída de la campana no pues es la parte de decadencia del ciclo podríamos decir que Estados Unidos está en esa segunda parte de caída de la campana si lo imaginamos en una gráfica donde la campana está en decadencia porque el imperio americano bueno va para abajo o sea el imperio americano está en decadencia siendo hoy día ya no tiene la capacidad de competencia mundial económica que tenía antes ya hay nuevos poderes emergentes como Rusia y China que ya compiten de tú a tú con con este con los Estados Unidos tienes también una derrota militar muy importante en Afganistán como vimos en este año donde ya ni siquiera toda la tecnología de guerra todo el armamentismo toda la la botajera de dinero en en producción de armamentos de bombas no le ha servido para nada para poder enfrentar la resistencia en Afganistán que podemos estar de acuerdo en desacuerdo con esa resistencia pero las consecuencias de la victoria de esa resistencia a escala histórica mundial son enormes porque es un segundo Vietnam para los Estados Unidos pero ya un segundo Vietnam donde Estados Unidos está en decadencia donde ya ni siquiera puede garantizar militarmente su hegemonía en el mundo porque se ha demostrado que no tiene capacidad para poder detener una una un movimiento guerrillero como el Asgano que no tenían ni de cerca ni de lejos diríamos ni de lejos la tecnología militar que tenía el imperio americano en Afganistán experimentaron con todas las posibles bombas que se puedan imaginar ahí tiraron todo tipo de bombas incluyendo esa bomba que pesaba no sé cuántas toneladas que la tiraban para hacer cráteres en las montañas destruyendo toda la ecología de Afganistán y esos cráteres bajo la 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 presuposición de que los talibanes estaban en túneles debajo de las montañas o que Al-Qaeda estaba en túneles debajo de las montañas Bin Laden etcétera que todo eso sabemos hoy ya después de 20 años de ese cuento sabemos que que todo ese operativo Al-Qaeda y todos estos grupos terroristas takfiris islámicos son grupos financiados por ellos mismos organizados por ellos mismos para o tumbar gobiernos que no les gustan o justificar una invasión militar donde ellos quieren meterse para controlar los recursos de ese país entonces es un mecanismo que han usado en los últimos 20 años con la excusa de que hay un grupo terrorista fundamentalista islámico con eso van que invaden países lo han hecho en África lo han hecho en el Medio Oriente y lo han hecho en Asia o sea que ya eso es un vamos un disco rayado porque hemos visto ya y con toda la información que tenemos accesible hoy que siquiera podemos discutir después resulta 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 inoperante vamos esa retórica de una supuesta grupos terroristas por los cuales ellos vienen y justifican estas invasiones hoy día nadie se cree ese cuento cada día más ese cuento del fundamentalismo islámico los terroristas islámicos cada día más se les queda corto como excusa y cada día más se enfrentan a la realidad de que de que el problema central que ellos tienen no es estos grupos que ellos mismos se han inventado y financian para justificar invasiones militares sino que están ahora han reorientado su política militar contra China donde ahora el enemigo principal ahora es China ya aquella guerra contra el terrorismo islámico y contra todo esto eso de momento como que ya no vimos mucho de eso y empiezan a cambiar la retórica y a poner el acento en China claro durante esos 20 años como decía Assange el de Wikileaks que lo dijo en un video de 30 segundos dijo señores esta gente no está en Afganistán para ganar una guerra esta gente está en Afganistán para justificar los presupuestos militares de Estados Unidos para transferir riqueza del Estado a las empresas militaristas del complejo militar industrial americano por tanto mientras más dure la guerra mejor sabiendo ellos que no la van a ganar pero si pueden estar 20 años cobrando al Estado americano una cantidad de miles de millones de dólares para producción armamentista pues mientras más largo puedan estar mejor o sea que ya el cinismo de la decadencia imperial es tal que ya ellos ni siquiera se plantean cuando invaden que van a ganar o que van es simplemente un una un mecanismo para hacer una especie de lavado de dinero de los impuestos pagados en el fisco americano transferir esa riqueza a las empresas militares del complejo militar industrial americano entonces el cinismo llega a ese nivel donde incluso en vista en el congreso americano hace como dos o tres años sale a la república que una décima parte del dinero que esas empresas recibían iban a parar a los talibanes porque esas empresas iban y le pagaban a los talibanes para que ellas poder transportar las armas y las tecnologías de guerra a través del territorio de Afganistán entonces ellos ya calculaban que de la cantidad de miles de millones de dólares que recibían estas empresas por lo menos un 10 a 15% se lo pagaban a los talibanes para poder vender el producto porque el producto lo tenían que llevar a ciertos lugares y entonces o sea un cinismo absoluto estamos hablando de la decadencia y caída del imperio americano ese ciclo que va de 1945 al 2020 la hegemonía americana en el mundo está en decadencia y tenemos a China como el nuevo hegemon o el nuevo la nueva superpotencia que está desplazando a Estados Unidos como potencia mundial que si hacemos una gráfica China va así en ascenso mientras que Estados Unidos va así en descenso se cruzan ahí en el 2020 yo veo ese cruce ese punto de cruce donde uno se va para arriba y el otro va para abajo o sea un punto de cruce en una gráfica y para mí el año 2020 es clave como un antes y después de ese proceso porque de ahora en adelante lo que vamos a ver es el ascenso de China y la caída del imperio americano la decadencia y caída del imperio bueno lo que no quiere decir que nuestra región el imperialismo americano ha desaparecido bien es lo único que les queda ellos han perdido los mercados asiáticos han perdido frente a China han perdido los mercados africanos frente a China bien incluso en América Latina hay países que ellos siempre controlaron como Chile cuyo socio principal de importación y exportación es China ya no es Estados Unidos incluso Chile que es una especie de neocolonia americana o sea estamos hablando de que están perdiendo territorio y por eso se hace para ellos cada vez más urgente el controlar el mercado y la política latinoamericana porque es lo único o lo último que les queda y por eso tan importante la resistencia venezolana porque Venezuela es como esa muralla que ellos enfrentan que por la riqueza petrolera la riqueza de minera de Venezuela incluso tiene productos fundamentales para la industria militar y para la industria electrónica estadounidense ellos tienen ese afán de destruir el gobierno bolivariano para quedarse con todo eso ya vimos el saqueo que hicieron aún sin poder destruir el gobierno bolivariano el saqueo que han hecho en el mundial con esa oposición vendida al imperialismo de todos los recursos y las cantidades de dinero que ha perdido Venezuela billonarias con la letra en saqueo de cuentas de bancos de la compañía SIGGO bueno la lista es larga del oro en la banca británica etc ese saqueo imperial ellos vienen intentan destruir como dé lugar la revolución bolivariana porque es como la muralla que ellos enfrentan de cara a controlar América Latina y la resistencia venezolana ha sido tal que no han podido no han podido con Venezuela no han podido destruir la revolución bolivariana la revolución bolivariana sigue adelante y lo único que podemos ver en el futuro próximo es que en el futuro próximo Venezuela se va a levantar de esas sanciones y de esa de ese bloqueo económico que le ha puesto el imperio y esto va a quedar como una cosa del pasado porque lo que se ve venir es que Estados Unidos cada día más pierde hasta lo último que les queda que es América Latina bueno el tercer ciclo que quiero también mencionar aquí que también se conjuga son tres ciclos de crisis terminal 2020 es el ciclo que va de 1492 al 2020 que es el ciclo civilizatorio y es el que vamos a estar discutiendo en esta escuela y es el ciclo de una civilización la modernidad capitalista occidental que se expande al mundo destruyendo todas las otras civilizaciones existentes a través de la expansión colonial europea y más adelante la expansión colonial de Estados Unidos de los euro estadounidenses y como esa expansión colonial fue una expansión civilizatoria porque lo que hicieron fue expandir una civilización de la cristiandad que luego se seculariza en lo que conocemos como la modernidad que yo siempre he dicho que la modernidad es la secularización de las narrativas y de las estructuras de dominación de la cristiandad bajo un discurso cientificista dejando de lado la teología como autoridad de conocimiento y poniéndola ahora en una pseudociencia imperialista que le sirve para justificar lo injustificable entre otras cosas la superioridad racial de occidente sobre el texto del mundo que sabemos que son pseudociencias que se inventan y esta civilización llama la atención a que entra en una crisis terminal como civilización de muerte porque entramos en una crisis con ya con el tema del COVID y con el tema de la destrucción ecológica planetaria donde se pone en juego la vida la vida humana y no humana a escala planetaria si nos salimos del antropocentrismo y pensamos en la vida en su amplitud como lo piensan los pueblos originarios de nuestro continente tendríamos que pensar que esta es una crisis civilizatoria que está poniendo en juego la vida en su sentido amplio y que y que se muestra claramente con estas estas enfermedades que aparecen y reaparecen aparecen desaparecen reaparecen nuevamente a escala mayor porque esto esto de esto del coronavirus del SARS-CoV-2 como le llaman hubo un brote de eso hace como 10 años y que tuvo escalas regionales en el mundo sobre todo en Asia pero ahora está vamos afectando el planeta entero y claro estamos hablando de un sistema que puso la ganancia el capital sobre la vida y además un sistema cuya cosmovisión es el dualismo cartesiano esa esa idea estúpida que piensa que la vida humana está ontológicamente separada de las otras formas de vida entonces esta idea estúpida pues que ha hecho ha hecho que estemos produciendo tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida porque si tú piensas que la vida humana está insulada de otras formas de vida que te rodean es decir de la naturaleza pues se asume que puedes destruirla y la vida humana sigue porque se ha pensado de manera estúpida que la vida humana bajo el dualismo cartesiano que repito es la cosmología del capitalismo mundial ha pensado que la vida humana va a seguir porque está insulada de las otras formas de vida y que por tanto destruyendo las otras formas de vida alrededor tuyo pues no pasa nada la vida humana sigue esa idea estúpida no la ha tenido ninguna civilización en el planeta tierra bien o sea todas las civilizaciones que han existido en el planeta tierra de los seres humanos siempre tuvo ahí una visión holística de la relación entre humanos y no humanos entre la vida humana y la vida no humana es decir siempre pensó que la vida en su sentido amplio no antropocéntrico existe dentro de un cosmos y que todos interaccionamos dentro de ese cosmos y que no es mismo entre la vida humana y otras formas de vida sino que al contrario que existe una codependencia que una sin la otra cualquier especie que empieza a destruir a las otras especies termina destruyendo la ecología planetaria y eso es lo que hemos estado haciendo con este sistema civilizatorio enfatizo el sistema civilizatorio porque este sistema moderno occidental capitalista le encanta le encanta atribuirse a sí mismo cualquier pequeño logro tecnológico y decir mira lo que hemos hecho pusimos un hombre en la luna en cambio cuando se trata de los desastres que crean entonces se hacen humanistas entonces dicen los humanos destruimos el planeta eso es una gran mentira los humanos hemos estado en el planeta tierra por miles de años y no hemos destruido el planeta en esos miles de años porque ha habido muchas civilizaciones en el planeta tierra y ninguna con todos sus defectos críticas que podemos hacer ninguna tuvo la estupidez de producir tecnología bajo como visión dualista sino que siempre produjeron tecnología va a una cosmovisión holística es decir teniendo allí la racionalidad la reproducción de la vida y los cuidados al producir tecnología de no destruir la vida a tu alrededor porque si haces eso te destruyes a ti mismo es una cosa elemental de ABC ¿no? y si algo compartía en términos de cosmovisiones con todas sus diferencias y con todas sus experiencias diversas las cosmovisiones del mundo previo a la modernidad occidental era eso de que había una visión holística del mundo no había una visión dualista como la que hemos estado arrastrando ahora por 400 años esa visión dualista no es solamente que el capitalismo tiene un afán de riqueza y se lleva por medio todo sino que también estamos hablando de un sistema donde la producción de tecnología se hace bajo visión una visión dualista cartesiana que destruye la vida en el planeta que lleva allí la racionalidad de la destrucción de la vida entonces por tanto estamos hablando de sistemas civilizatorios que tenemos que descolonizarnos ¿no? de estas formas no solamente capitalistas sino cosmológicas coloniales como el dualismo cartesiano y empezar a tomarnos en serio las cosmovisiones de nuestros pueblos que toda la vida han llamado la atención a este problema y toda la vida han llamado la atención y siempre han nombrado este sistema como una civilización de muerte los sabios y sabias indígenas de nuestro continente siempre nos recuerda que esta civilización es una civilización de muerte que destruye la vida y eso está allí incrustado bajo esta idea estúpida del dualismo cartesiano entonces este tema de la crisis civilizatoria que es la que vamos a tratar con más detenimiento en esta edición no es solamente una crisis civilizatoria ecológica que también es una crisis civilizatoria de valores hay una crisis civilizatoria de 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 las formas de autoridad política donde el concepto de estado nación está obsoleto porque sabemos que eso es una ficción que no existe en ningún lugar del mundo o sea no hay un estado con una identidad que se corresponde uno a uno a la identidad de la población dentro de su territorio eso es una falacia por eso el concepto plurinacional que han impulsado pueblos indígenas en nuestro continente en otros países incluyendo Bolivia donde está puesto allí como una cuestión de cambio constitucional porque los estados en realidad en nuestro continente son plurinacionales habemos múltiples naciones coexistiendo dentro de un subestado no es que hay una nación un estado una identidad y una población eso es una falacia que construyeron bajo la colonia del poder de los blancos criollos que para ellos monopolizar el poder de los estados de esos estados neocoloniales que se crearon en el proceso de las guerras de independencia del siglo XIX y que de alguna manera fueron cooptados las élites criollas blancas quitándole todo el potencial y toda la potencia libertaria de las luchas de liberación antiimperialista contra el imperialismo español y cooptadas por estas élites blancas criollas que no hicieron otra cosa que crear independencia sin descolonización bien sin descolonización porque todas las estructuras de dominación que se generaron durante la época colonial como la división internacional del trabajo centro-periferia como la explotación del trabajo capitalista como el patriarcado de la cristiandad que es el que se expande a nuestro continente como el dualismo cartesiano como forma cosmogónica de ver el mundo y de producir tecnología etcétera todas estas visiones que se han impuesto a través de la época colonial de destruir nuestras civilizaciones originarias e imponer esta siguieron allí al otro día de las independencias ¿por qué? porque estas élites blancas criollas cooptaron los estados y siguieron con un paradigma de la modernidad occidental eurocéntrico y como periferia frente a esos centros metropolitanos convirtiéndose en unas élites intermediarias entre las élites imperialistas y nuestros pueblos para el saqueo de nuestros recursos naturales pero también del saqueo del trabajo de nuestros pueblos entonces hay una crisis civilizatoria que pasa por múltiples registros también hay una crisis civilizatoria que tiene que ver con ese patriarcado de la cristiandad que lo que ha hecho es vamos generar jerarquías de dominación entre hombres y mujeres ¿no? jerarquías de dominación también de tipo sexual tenemos también crisis civilizatoria en las jerarquías político-militares del mundo donde tenemos también poder militar concentrado en esos países imperialistas y los viejos poderes coloniales que son los que tienen concentrado el poder militar del mundo también es decir fueron independencias sin descolonización las jerarquías raciales por ejemplo no se descolonizaron al otro día de la independencia sino que siguieron hasta el día de hoy por tanto toda esa jerarquía puesta allí durante el proceso de las administraciones coloniales no desaparecieron se quedaron allí y eso es lo que llamamos la colonialidad del poder como las independencias que obtuvimos América Latina terminaron siendo independencias algunos le llaman neocoloniales independencias sin descolonización o independencias coloniales para usar una fórmula paradójica porque no hubo descolonización de las jerarquías de dominación de la época colonial sino que todas esas jerarquías continuaron hasta nuestros días intensificadas pero ahora bajo el dominio de las élites blancas criollas en alianza a nuevos imperialistas un primer momento Inglaterra y un segundo momento los Estados Unidos este y entonces hablo de estas tres crisis que mencionas estos tres ciclos que entran en crisis en crisis en el año 2020 con la crisis del COVID y le llamo la crisis del COVID por nombrarlo de alguna manera pero eso no es una crisis del COVID es una crisis civilizatoria de una civilización de muerte es una crisis de un sistema capitalista moribundo que está también en crisis terminal con sus mecanismos de capitalismo salvaje como el neoliberalismo y una crisis de la hegemonía estadounidense son tres crisis terminales que vamos a ver en los próximos años la decadencia de estas tres ciclos que están en proceso de decadencia y la emergencia de nuevas alternativas y nuevos procesos libertarios en el planeta ¿por qué? porque la debilidad que provoca tanto el neoliberalismo en crisis como el imperialismo yanqui en crisis como la crisis civilizatoria hace que la conciencia el potencial el potencial digo porque hay que hacer mucho trabajo político para que eso se traduzca en un elevamiento de la conciencia de los pueblos del mundo el potencial para eso está aquí y tenemos una oportunidad histórica para los luchadores antiimperialistas de enfrentarnos a este sistema y a plantearnos un nuevo proyecto civilizatorio nuevas lógicas fundantes de una nueva civilización de cara al futuro y ahí están alrededor nuestro las claves para eso y lo tenemos por ejemplo desde los pueblos originarios de las Américas como por ejemplo el proyecto del vivir bien que viene desde Bolivia como el proyecto de comuna o nada que viene desde el proceso también venezolano que pone en cuestión el estado moderno capitalista occidental y plantea la idea de horizonte de un nuevo proyecto de horizonte que sea la comuna bien como nos dijo el comandante Chávez comuna o nada que ahí está puesta la semilla de un nuevo proyecto civilizatorio y que no podemos venir a decir ahora de que estas son ideas antiguas o que estas son ideas que bueno que el comandante tuvo pero que eso ya no ya no nos sirven ese tipo de discurso que desautoriza las ideas originales de nuestros líderes y nuestros pueblos ¿no? como el concepto de buen vivir como el concepto de comuna o nada como el concepto que producen también el movimiento pobladores chilenos contra el Estado desde el Estado y fuera del Estado como estrategia descolonizadora de luchar por la creación de un nuevo proyecto civilizatorio que como tenemos que salirnos de la dicotomía anarquismo estatismo sino como podemos construir por afuera el Estado alternativas comunales al mismo tiempo que ocupamos el Estado para poder interrumpir las políticas neoliberales del Estado al mismo tiempo que vamos destruyendo ese Estado moderno para crear un nuevo Estado comunal un nuevo Estado que esté pensado desde las raíces comunitarias de nuestro continente y desde el buen vivir una nueva economía para la vida como diría un título de un libro de Jinkielamer una nueva economía para la vida para precisamente construir un nuevo proyecto civilizatorio por tanto cuando hablamos de crisis civilizatoria no es solamente ecológica la ecológica es fundamental y está ahí bombardeándonos todos los días pero hay crisis en plural este sistema civilizatorio ha entrado en crisis en sus múltiples dimensiones lo que plantea para nosotros los pueblos antiimperialistas un momento de oportunidad y quiero terminar con una breve reflexión no podemos ser cualquier proyecto que sea antipatriarcal anticapitalismo anticolonial que no que no sea antidestrucción ecológica cualquier proyecto feminista cualquier proyecto ecologista cualquier proyecto socialista etcétera que no tenga como norte como horizonte el antiimperialismo termina siendo coctado por el sistema y llamo la atención a esto porque lo he visto una y otra vez lo he visto en ciertos gente que se llaman decoloniales que yo le llamo decoloniales coloniales que hemos discutido en otras escuelas que al no tener el antiimperialismo allí terminan reconciliados con el imperio y coctados por el imperio repitiendo las tesis del imperio sobre venezuela sobre ecuador sobre bolivia etcétera se pasan al otro lado de la trinchera a disparar para acá tenemos cierto feminismo que al no ser antiimperialista y no tener eso como horizonte termina también en una política identitaria coctada por el sistema tenemos cierto antirracismo que si no tiene como norte el antiimperialismo se lo traga el sistema tenemos cierto ecologismo que igualmente son antiextractivistas radicales pero al no tener como horizonte el antiimperialismo terminan en su ultra radicalidad antiextractivista del lado del imperialismo atacando los gobiernos progresistas en América Latina que si se plantean en su horizonte superar el tema del activismo y sin embargo tienen a esta gente atacando los movimientos progresistas pero no atacan jamás los oye atacando a los países como Chile como países hiperextractivistas como Chile Ecuador o Colombia otros países sino están dedicados a atacar los gobiernos progresistas que han heredado un sistema extractivista que no es que se lo inventaron o lo crearon ellos y que superarlo no es nada fácil sobre todo en revolución bajo bloqueo y bajo sanción entonces llamo la atención a eso porque cualquier proyecto que hagamos vamos en el antitudismo en ser anti todas estas jerarquías de poder de esta civilización de muerte que tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación que he mencionado si no planteamos allí y tenemos como horizonte en la lucha feminista en la lucha ecológica en la lucha anticapitalista en la lucha decolonial en la lucha antirracista y no tenemos allí como horizonte el antiimperialismo eso se lo trae el sistema en su política identitaria en su multiculturalismo liberal porque ahora el imperialismo funciona con multiculturalismo liberal te reconoce tu identidad te da hasta dinero para que brinques y saltes en tu carnaval pero no cuestiones quien manda aquí entonces se transforman todas esas luchas en una especie de fragmentos de queja continua de queja de política de la queja sin construir nada positivo porque no has hecho un proyecto político unitario un frente unido antiimperialista de todos los oprimidos para destruir ese sistema civilizatorio que no es otra cosa que un sistema imperialista mundial de muerte porque cuando hablamos de la civilización estamos hablando también de un sistema civilizatorio pero también de un sistema imperialista mundial es decir no podemos hablar del sistema civilizatorio sin hablar del sistema imperialista que es el que produce esa civilización entonces si queremos producir un nuevo proyecto civilizatorio tenemos que ser radicalmente antiimperialistas no ser radicalmente antiimperialistas no es otra cosa que abrir las puertas a las políticas identitaristas a la cooptación del imperio de tu lucha etcétera etcétera entonces llamo la atención eso porque estoy viendo esto repetirse una y otra vez en el feminismo en los movimientos antirracistas en movimientos ecologistas y hasta decoloniales y hasta anticapitalistas que terminan luego del lado del imperio repitiendo las tesis del imperio y políticamente apoyando candidatos nebulosos que el imperio pone allí para confundir a los pueblos como pasó con este candidato yaku en ecuador por ejemplo para poner un ejemplo o terminan viéndolos sentados con alguien como Guaidó como pasó con ese grupo de lander y compañía que terminaron sentados al lado de Guaidó conversando con Guaidó o sea que es legítimo y cómo le puede estar dando legitimidad a un vamos un criminal como ese vamos digo eso porque también hay confusiones ideológicas que para mí tienen una fuerte raíz en el hecho de que son proyectos políticos ecologistas feministas antirracistas decoloniales anticapitalistas que no tienen claro el tema del imperialismo y terminan hablan del mundo como si el imperialismo no existiera y por tanto yo digo si tú vas contra esta civilización tú tienes que ir contra el sistema imperialista tú no puedes hablar de que tú estás por un proyecto civilizatorio alternativo que tú estás en contra de este proyecto civilizatorio y luego a la hora de la verdad pararte del lado del imperio atacar a los gobiernos antiimperialistas de nuestro continente eso es una vamos una una contradicción insalvable y llamo la atención a esto porque lo veo repetirse en muchos movimientos hoy día este este patrón o este problema que ya no es solamente los decoloniales que hemos criticado en escuelas anteriores sino que lo veo también en cierto feminismo cierto ecologismo cierto antirracismo hasta cierto anticapitalismo que piensa el capitalismo como si no existiera imperialismo y bueno llamo la atención a esto con esto termino mi intervención y bueno lo abro a preguntas y respuestas de la audiencia muchas gracias muchísimas gracias Ramón por tu intervención damos entonces ahora la palabra a Katia Colmenares como ya señalé al inicio de este de este ciclo que estamos desarrollando el día de hoy Katia Colmenares es la compañera de vida de nuestro homenajeado del día Juan José Bautista es doctora en humanidades con especialidad en filosofía política autora del libro hacia una ciencia de la lógica de la liberación elementos para una crítica de la razón transontológica de la editorial autodeterminación La Muela del Diablo de Bolivia actualmente se desempeña como responsable de planes y programas académicos en el Instituto Nacional de Formación Política del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y ha publicado diversos artículos con relación a la lógica dialéctica la filosofía política crítica y el método de la ciencia crítica en la línea de la filosofía de la liberación como lo señalamos al inicio Katia nos trae hoy una presentación titulada de la sociedad moderna y la comunidad de vida subjetividades y transformación de las instituciones bienvenida Katia el espacio es tuyo adelante y muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Eizomar Pues muchísimas gracias a todos por esta hermosa invitación y este hermoso homenaje y bueno pues esta ponencia pues está dedicada a nuestro Juan José a fuerza de convocarla nuestra familia se ha se ha hecho comunidad de vida tú eres mi cielo yo soy tu tierra estamos criando la humanidad nueva una princesa al servicio del ritmo de la luna un nuevo sol padre de naciones sembraré todas las semillas que me sea posible en el tiempo que me ha sido otorgado y seré testigo y testimonio de lo que nos sostiene cada semana tú harás llover y nos acompañarás hasta la victoria siempre queridas hermanas queridos hermanos de Venezuela de todas las luchas por los negados de la historia nos amanecemos en este día con la noticia del evento del magnicidio del intento del magnicidio del hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia Luis Arce Catacora y una vez más el imperio pretende derramar la sangre de nuestros pueblos nos llega la hora de dar testimonio del llamado que hizo Tupac Amaru ante la muerte sentenció a sus asesinos diciendo volveré y seré millones como una sola voz tenemos que hacer resonar ese repudio al imperio al imperio de la muerte como una sola carne y avanzar en esta lucha por la vida en primer lugar quisiera agradecer esta invitación a participar de este homenaje en el marco de la sexta escuela de colonial que debo decir que en los últimos años fue para nuestro Juan José la tribuna central de su producción teórica comunidad de pensamiento y de acción a la que él entregaba gustoso las perlas de sus reflexiones anuales como ya he compartido con algunos de ustedes Juan José preparaba durante todo el año aquello que iba a exponer en este espacio porque sabía que aquí había oídos para escuchar había corazones abiertos y había un pueblo comprometido con la construcción de una humanidad nueva para mí estar el día de hoy en este espacio significa muchísimo significa cumplir un sueño de ambos porque muchas veces quisimos estar juntos en este espacio y hoy se vuelve realidad estamos juntos aquí con ustedes acompañando a la enorme revolución bolivariana el 11 de mayo de este año hace poco más de cinco meses Juan José comenzó una nueva misión y hace tiempo ya que lo veíamos venir que veíamos que su cuerpo iba debilitándose proporcionalmente a esta capacidad de elevarse que tenía con el pensamiento y el espíritu sabíamos bien desde hace tiempo que para la batalla que tenemos que dar en este siglo siglo XXI era necesario convocar a la Pachamama y era necesario también convocar al espíritu de los ancestros para que acompañaran esta lucha por la vida la pronta partida de Juan José solo se explica por su urgencia su urgencia de unirse a la organización del ejército de los ancestros y él hará su tarea pueden estar seguros de ello y lo hará con la escrupulosidad y con la pasión con la que preparaba el nuevo marco categorial transmoderno y post occidental como le gustaba decir con nombre y apellido y con profunda alegría quisiera compartirles a ustedes que varias personas de distintos lugares de nuestra América me han escrito diciendo que lo han visto en sueños siempre trabajando siempre ocupado contento llevando libros llevando rollos entusiasmado ante los desafíos y ante los descubrimientos que ha hecho en aquel otro plano hace poco tiempo conversando con Diego del vaso él me hacía notar en palabras muy precisas lo importante que era recuperar el espíritu del pensamiento de Juan José porque tenemos la letra en los libros y puede haber apropiaciones que aunque sepan de memoria todo lo dicho se queden sin embargo a un nivel de literalidad dejando intocado el sentido profundo de la letra creo que uno de los retos más grandes que tenemos es revelar ordenada y responsablemente el fuego blanco de la palabra escrita para que su mensaje tome vida y su espíritu habite con nosotros así como Marx Juan José dedicó toda su energía su tiempo su salud y su alegría de vivir a construir un marco categorial que permitiera a las nuevas generaciones la visibilización y el tránsito hacia una forma de vida una forma de humanidad de conocimiento y de racionalidad que estuviera en armonía con la vida su punto de partida era la racionalidad contenida en la vida de los pueblos originarios andino-amazónicos como ya han señalado varios compañeros el día de hoy el proyecto como tal así como él lo había pensado quedó inconcluso la cantidad de obras que anunciaba se multiplicaba cada año porque era una fuente inagotable de ideas y en una primera instancia podríamos sentirnos afligidos por ello por lo que quedó pendiente que fue mucho pero es necesario tratar de entender el sentido también de su partida de la obra que nos deja y de los proyectos que quedaron pendientes por construir y hay que decir que parte de sus enseñanzas era también siempre buscar el sentido profundo de los acontecimientos siempre había algo que aprender y todo era una oportunidad para crecer su partida tiene entonces un mensaje y una lección de vida para nosotros y mientras preparaba esta conferencia recordé aquella revelación que llegó un día a nuestras vidas a partir de la lectura de la lógica de Hegel y que es que el primer producto de la ciencia es el científico mismo es la subjetividad de quien lleva a cabo la labor científica y entonces me di cuenta de que la obra más importante que Juan José estaba construyendo y a la que se dedicó apasionadamente durante casi 40 años no era solo el entramado lógico y articulado del marco categorial transmoderno y postoccidental sino fundamentalmente la formación de quienes pudieran transitar hacia la transmodernidad su legado más importante entonces es la formación de quienes pudieran formar parte de una comunidad de pensamiento crítico decolonial y transmoderno su legado es para nosotros una gran responsabilidad su legado somos nosotros el mismo el mismo se consideró siempre parte de una comunidad de pensamiento a la cual le ofrecía sin ningún reparo y sin guardarse nada para sí todo aquello que iba descubriendo en el camino de ahí el reiterado nosotros que utilizaba que estaba siempre presente como el narrador principal dentro de sus obras y dentro de su discurso el día de hoy quisiera invitarlos a que nos mantengamos fieles a ese llamado porque lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer juntos como comunidad de pensamiento y comunidad de vida debemos entonces tener claro que en el fondo nuestra tarea no es solamente dar el debate en el ámbito de las ideas se trata de que la transformación se haga carne se haga existencia se haga comunidad de vida el día de hoy lo que quisiera compartirles es es un camino de trabajo una ruta que elaborábamos con Juan José y que habremos de seguir construyendo en comunidad porque estamos llamados precisamente a caminar juntos y porque esta batalla no se gana con armas sino reconstruyendo el tejido comunitario hermanando y venciendo el egoísmo de la modernidad el primer punto que quisiera abordar es el de la sociedad moderna el pasaje de la sociedad moderna a la comunidad de vida y bien pues quizá uno de los aportes más importantes de Juan José al pensamiento crítico de este nuevo siglo haya sido el haber desarrollado la distinción de Marx entre comunidad y sociedad distinción que supo enfatizar Düssel en su lectura sobre Marx pero que Juan José llevó realmente a un nuevo nivel desde la comprensión comunitaria de los pueblos originarios será fundamental sistematizar cómo es que este capitalismo y esta modernidad para poder desarrollarse necesitaron destruir las relaciones comunitarias que para Juan José no se trataba solamente de comunidades humanas sino verdaderamente comunidades de vida en las que básicamente había tres actores fundamentales primero la madre la naturaleza segundo lugar el espíritu de los ancestros y en tercer lugar los seres humanos Rafael Bautista y Juan José Bautista los hermanos se refieren a ello como comunidad de parientes en resumen podríamos decir que para imponer la sociedad moderna y destruir esta comunidad de vida se llevó a cabo la siguiente estrategia y lo vamos a decir de manera muy resumida muy breve en primer lugar se convirtió a la naturaleza en cosa y para ello se llevó a cabo toda una fundamentación del método científico y de la filosofía del derecho el método científico estableció las coordenadas interpretativas que enmarcan la comprensión de la racionalidad moderna a partir de la separación entre sujeto y objeto bajo estas mismas coordenadas la filosofía del derecho constituyó al ser humano como propietario como señor de la tierra y a la naturaleza como objeto para la propiedad privada en segundo lugar la pauperización del campo la ciudadanización pedagógica que proyectó el ideal de la vida burguesa y citadina destronando completamente la vida del campo y su valor culminó a la gente poco a poco a ir abandonando las comunidades por primera vez se tenían grandes masas y dice Marx de manera muy irónica grandes masas de trabajadores libres entre comillas libres a disposición del capitalismo y Marx acentuaba esto de libre porque supuestamente ya no se tenía el peso encima de la comunidad pero en realidad se trataba del trabajador sin vínculos es decir el trabajador disociado de todos los medios de trabajo y los objetos del trabajo porque el capitalismo necesita tener disponible al trabajador como pobreza absoluta esto quiere decir excluido completamente de la riqueza objetiva la libertad de la modernidad no solo nos deja solos sino que también nos hace eslagos y sobre este punto Juan José tiene un trabajo magnífico titulado hacia la reconstitución del ser humano como sujeto en donde habla de cómo es que este desarraigo es en realidad desarraigo de la naturaleza y eso en lugar de liberar precisamente esclaviza el desarraigo del vínculo comunitario supone entonces la construcción de la sociedad moderna esta sociedad que está conformada por individuos que buscan su propio interés y en el neoliberalismo en particular al límite de llevarnos hacia el autismo se apoya entonces en una comprensión antropológica liberal que proyecta el individuo burgués sobre el ser humano como si el egocentrismo fuese la condición natural del ser humano la política entonces se desarrolla como una administración de dicho egoísmo que tendrá como resultado una política de dominación entonces aquí lo fundamental es ir repensando cómo es que se construye este entramado intersubjetivo que hoy vivimos en la modernidad y cómo para constituirse ha significado la destrucción de las comunidades humanas y de las comunidades de vida en tercer lugar para destruir este vínculo comunitario por del lado digamos ligado a los ancestros porque ya hablamos de la destrucción del vínculo comunitario con la naturaleza la destrucción del vínculo comunitario humano ahora se trata de pensar la destrucción del vínculo comunitario con los ancestros y ahí la clave la encontramos en el nombre mismo de la modernidad que nos revela su contenido como un proyecto que pone en caducidad la historia exaltando entonces la mirada presente como una actualización del futuro el el pasado entonces es un mero antecedente a ser superado nadie quiere volver al pasado en la modernidad más bien se trata de avanzar de ir hacia adelante en esta locomotora del progreso del futuro este futuro prometedor de la instantaneidad de la satisfacción y y esto lo vemos hasta en pequeños detalles en cómo comprendemos al otro esta exacerbación de de que estamos llamados todos a ser jóvenes este desprestigio que tiene el día de hoy la vida de nuestros de nuestros viejos de nuestros sabios y un día escuchaba la una conferencia de un maestro que hacía alusión a esta visión evolucionista de la historia nos decía el el evolucionismo en el fondo tiene el sentido de establecer un pasado animal y el futuro como lo más desarrollado lo más racional lo más universal lo más humano esta es la modernidad entre más atrás vamos más monos somos entre más adelante más desarrollados y más modernos entonces si esto lo vemos así el el colmo de esta comprensión es nuestros ancianos están más cerca del mono que nosotros entonces en el fondo hay este desprestigio de la naturaleza del pasado de las tradiciones de los pueblos originarios esto que hacía alusión Juan José en muchos espacios diciendo los pueblos originarios no son pueblos que están en el pasado son también siglo XXI pero estamos acostumbrados a verlos desde el espejo desde la mira de la modernidad y por eso aunque están en el siglo XXI los seguimos viendo como si no estuvieran en este tiempo y bien esta comunidad de vida como conjunción de estos tres parientes contenidos en la realidad por una parte la naturaleza como madre los seres humanos como comunidad humana y los ancestros están presentes en toda nuestra realidad y aquí para ello me gustaría poner un ejemplo a Juan José le gustaba mucho tocar la guitarra y podemos tomar el ejemplo de la guitarra y recuerdo que él muchas veces me explicó cómo era el proceso de producción de las guitarras tenía siempre esta capacidad como de ir a ver cómo es que se ha construido qué es lo que está contenido en aquello que nos aparece delante de los ojos como útiles en la guitarra está coagulada pensaríamos desde Marx la vida de quien la ha producido estaría contenida también la comunidad humana que supone la existencia directa de quien la ha producido está contenido también el material el material espiritual de su vida sus alegrías sus tristezas sus anhelos está contenido todo este esta esta materia vital espiritual de su tiempo de vida pero también está contenida la historia la historia cultural la historia civilizatoria de la humanidad está contenida también la naturaleza y él por ejemplo hacía incluso estudios sobre la madera con la cual se hacían las guitarras y por qué algunas maderas eran más convenientes para poder producir música de un tipo o de otro tipo y decía que el canto de los pájaros también estaba contenido en la madera de la guitarra qué pasaría si realmente tuviéramos conciencia cuando nos enfrentamos a la realidad de todo este contenido subjetivo humano espiritual de la naturaleza cósmico en cada uno de los bienes que nos prestan servicio si pudiéramos reconocer este sentido profundo de la vida de sus misterios que lo tenemos delante de los ojos y que sin embargo no podemos ver porque no tenemos ojos para poder verlo porque la modernidad justamente lo que ha hecho con nosotros es que nos ha robado esa posibilidad nos ha enseñado a cosificar el mundo la realidad con la mirada si supiéramos lo que ha costado producir todo lo que tenemos delante y no nos referimos con ello solo a los productos del trabajo sino que nos referimos también a todo lo que ha tenido que pasar en la naturaleza para que podamos tener delante aquello que la modernidad toma como materia prima quizá si tuviéramos conciencia de todo ello si supiéramos que estamos todos los días delante de un milagro viviente nos descalzaríamos caminaríamos como andando en un lugar santo andaríamos con mucha más reverencia nos escucharíamos más entre nosotros nos entregaríamos al encuentro de lo humano cada vez que tuviéramos a un ser humano enfrente pero esto no es lo que pasa lo que pasa y lo que vivimos todos los días es justamente la cosificación entre seres humanos la cosificación de la naturaleza y aquí la cuestión es cómo podemos volver a recuperar esa capacidad de mirar esa capacidad de escucha esa capacidad de contacto con una realidad que está aconteciendo todos los días y sin embargo con la cual ya no podemos precisamente vincularnos como podemos ver la fundamentación que ha implicado las ciencias sociales y las ciencias naturales de la modernidad en las que convergen precisamente la metodología de la ciencia la racionalidad la filosofía el derecho la economía la política la sociología la pedagogía la historia y podríamos ya empezar a decir etcétera pero quiero ponerlo sobre la mesa porque es importante tomar conciencia de cómo se ha configurado la modernidad como todo un proyecto sumamente complejo ha construido un marco categorial completo perfectamente coherente para producir la destrucción de esta comunidad de vida entonces analógicamente a lo que hizo marx vamos a necesitar producir una crítica de las categorías de la ciencia burguesa sabemos que lo que hizo marx es una crítica de las categorías de la economía política burguesa marx se enfocó en ese punto y por qué la economía porque ahí es donde se reproduce la vida había que empezar por ese lugar para para tomar el hilo metodológico y empezar la inversión pero ahora nosotros tenemos una tarea mucho más compleja y más amplia a partir de ese hilo que nos ha regalado marx y es entonces lo voy a repetir una crítica de las categorías de la ciencia burguesa y esto implicará de la ciencia en su sentido de naturaleza y la ciencia también en su sentido humano ya no sería social tenemos que completar el marco categorial iniciado por Juan José hacia la reconstrucción de la comunidad de vida y la producción de una política comunitaria de la liberación que era uno de los proyectos que teníamos que trabajar muy pronto en realidad quedó hasta hecho el índice con el cual íbamos a empezar a trabajar junto a Rafael Bautista Juan José y su servidora el segundo punto que quisiera abordar en esta ruta de trabajo que necesitamos continuar es el tema del ser humano el ser humano nuevo el problema de la subjetividad y les quiero compartir que el diario más antiguo que conservo de Juan José se titula en torno a la concepción moderna del hombre y la libertad y este diario comienza diciendo en este cuaderno voy a tratar de reunir todo tipo de notas apuntes como también preguntas cuestionamientos aportaciones mías así como pautas para un futuro desarrollo de una fundamentación histórico filosófica del hombre nuevo como ser de la praxis este es un diario de principios de los noventa imagínense cuánto tiempo ha pasado el tema del hombre nuevo estuvo presente en el pensamiento de Juan José hasta el final de sus días de hecho en sus últimos cursos a partir de blog y de Benjamin va a volver con fuerza a este tema y su posición va forjándose en el camino y precisamente en esta tribuna de la escuela de colonial les compartió hace pocos años una de sus reflexiones más profundas al respecto en las que expone por primera vez la idea de la inversión antropológica que supuso la modernidad con respecto a la constitución de la subjetividad moderna desde Benjamin Juan José va a desarrollar la idea siguiente y la voy a tratar de resumir y de parafrasear en cómo lo dijo en aquella ocasión el ser humano que trabaja directamente con la tierra desarrolla una comprensión mística de la realidad porque vive todos los años el misterio contenido en el milagro que se produce cuando se siembra y se cosecha aquí está pensando Juan José específicamente en los pueblos originarios porque como decimos desde ahí es de donde se está situando para pensarlo y esa es la visión que justamente hemos perdido el habitante de la ciudad continúa como ha perdido a la naturaleza en esta mirada cosificante pierde el misterio de la vida pierde lo místico contenido en la naturaleza la conciencia moderna social ocupa entonces el espacio de lo sagrado la comprensión mística adquiere una importancia y aquí queremos remarcar que es fundamental porque se traduce en la comprensión sagrada del ser humano y este es el tema la sacralización de la naturaleza se revierte como la sacralización del ser humano nos alimentamos de lo sagrado porque somos sagrados lo sagrado tiene como contenido lo divino esto es lo que se comprende comúnmente en occidente con la palabra Dios pero más allá de la palabra lo que nos interesa es el contenido que nombra esta palabra es su contenido y nos dice Juan José este contenido es un campo de lucha política porque desde ahí es de donde se construye un modo de vida en específico o sea a partir de la idea de Dios y de las distintas ideas de Dios que se han desarrollado se deducen distintos modos de vida en este sentido si el ser humano tiene como contenido lo divino en su interior el bien la perfección entonces el sentido de la vida significa objetivar ese bien ponerlo fuera ponerlo en el mundo hacer descender el cielo a la tierra en virtud de completar la creación para convertirla en el paraíso la fidelidad que el ser humano le debe a Dios en este sentido de contenido supremo no consiste en creer en la existencia de Dios no es un llamado a volvernos religiosos sino más bien es un llamado a hacer a hacer que efectivamente Dios exista la responsabilidad del ser humano es radical cuando se escucha la sentencia de Dios y aquí quiero citar un texto de Isaías Isaías 43 10 que dice dice está hablando Dios y dice si tú eres testigo de mí yo seré Dios de otro modo no lo seré termina esto quiere decir que el ser humano en su vida cotidiana se convierte en un permanente testigo de la existencia de Dios cada vez que él mismo asume activamente la tarea de que sus actos confirmen dicha existencia es decir hago el bien y lo hago para que exista para que exista para que se cumpla su sentido profundo y sea real pero justamente la modernidad nos dice todo lo contrario y en este punto Juan José afirma que Lutero presta un servicio importantísimo para la inversión de la antropología porque va a fundamentar teológicamente lo que después se va a secularizar en la modernidad la idea de que el ser humano es malo por naturaleza y tiene el pecado como su contenido esta idea se convertirá en la idea secular posteriormente de que el ser humano es imperfecto y por lo tanto que está destinado a producir la injusticia en el mundo para Juan José lo que en última instancia se está jugando en nuestras luchas de transformación es una idea de humanidad porque las ideas se encarnan y producen mundos de la vida la modernidad se ha impuesto de tal modo que pareciera que no hay opción ante la comprensión que afirma que el ser humano es el lobo del hombre es la modernidad llegamos a una política de la administración de la dominación cada concepción de lo humano da lugar a un proyecto civilizatorio distinto y significa en el ámbito práctico un modo de hacer política en este sentido vamos a necesitar desarrollar y sistematizar esta otra antropología que por una parte está sugerida en autores como Marx como Bloch Benjamin y de la cual Juan José nos deja el camino trazado hacia donde conduce ese camino hacia los mundos de la vida de nuestras comunidades de pueblos originarios que han guardado celosamente el milagro como forma de vida en resistencia la posibilidad de éxito de los procesos revolucionarios de nuestra América va a depender de la capacidad que tengamos de producir una nueva política comunitaria como la proyección de una nueva humanidad más allá de la modernidad en tercer lugar me quiero referir a otro tema también importantísimo y que es la reflexión trascendental y el método de la ciencia crítica el prejuicio jacobino de la izquierda que ha calado tan profundo en las ciencias sociales impidiendo asumir el horizonte teológico y trascendental como un ámbito propio del análisis científico riguroso incluso ha cegado y ha imposibilitado que se pueda desarrollar una reflexión con sentido desde ese lugar trascendental buscando la manera de superar el proyecto civilizatorio de la modernidad Juan José va a comenzar a escalar los distintos niveles de la crítica va a comenzar del análisis el análisis que se encuentra frente a los objetos ante los ojos el análisis es esa posibilidad que nos da el poder partir ¿no? desmembrar para poder entender de ahí se va a elevar a otro nivel que es el de la reflexión el de la reflexión de la autoconciencia después se seguirá elevando hacia un tercer nivel que es el pensar y finalmente para culminar en la meditación que es la actividad propia del místico el compromiso crítico con los negados lo fue elevando a Juan José poco a poco hasta levantar el vuelo y hoy nos acompaña entonces desde otro plano pero nos dejó la escalera nos dejó las claves de cada uno de estos peldaños de manera que vamos a intentar y aquí por eso es el llamado a unirse a esta ruta de trabajo para la reconstrucción de estos pasos para ensanchar el camino y que todos podamos transitar habría muchísimo que decir en este punto de la reflexión trascendental y el método de la ciencia crítica tenemos por una parte los manuscritos de la fenomenología del espíritu de la liberación un curso en el que Juan José fue leyendo críticamente a Hegel desde la perspectiva de los pueblos andino-amazónicos tenemos su curso de la ciencia de la lógica en el que descubre la clave de la doctrina del concepto y la reflexión trascendental tenemos también sus cursos de Marx donde aborda el tema metodológico y la dialéctica del fetichismo y finalmente su manuscrito de las meditaciones de coloniales y bueno les quería comentar cuando unimos nuestras vidas nos planteamos hace ya muchos años escribir juntos la lógica de la liberación la feliz coincidencia de nuestros proyectos de vida selló nuestro caminar y dejó los materiales Juan José para que lo hiciéramos y vamos a continuar con esta tarea la llave la llave maestra la llave que abre todas estas puertas es la antropología de la que ya hemos hablado en el punto anterior la reflexión trascendental que aborda el contenido supremo como concepto de Dios es para Juan José reflexión epistemológica en un sentido estricto nos permite comprender el concepto de concepto que es con el cual pensamos comprendemos actuamos producimos la realidad sin esta reflexión trascendental dejamos intacto el horizonte trascendental de la modernidad quedaríamos entonces atrapados al interior de ella una filosofía decolonial no puede escapar de esta labor en aras de producir verdaderamente un horizonte crítico para la construcción de un mundo comprometido con la producción reproducción y desarrollo de la vida el cuarto punto es el de la filosofía de la historia este replanteamiento que va a hacer Juan José nos va a conducir necesariamente a repensar la historia si partimos de la secularización de la antropología moderna que concibe al ser humano como un ser imperfecto cuyos actos se determinan entrópicamente produciendo efectos negativos no intencionales y por lo tanto causando víctimas el ser humano pareciera estar condenado a producir víctimas e instituciones que se totalizarán siempre asumir la imperfección asumir la maldad como naturaleza humana implica de facto la asunción del esquema moderno del tiempo y la construcción de la historia Juan José llamaba la atención sobre la necesidad de comprender el tiempo de otra manera el tiempo no está afuera el tiempo está dentro de nosotros el pasado no está atrás está adentro de nosotros el tiempo se vive de muchas maneras y frente a la concepción moderna que concibe la marcha hacia el reino como un progreso infinito como esta locomotora que va hacia adelante se muestra sin embargo impotente dice Rosenzweig incapaz de parir el futuro prometido por la continua postergación nunca llegamos nunca llegamos a la construcción del reino con esta concepción moderna del tiempo necesitamos asumir otra concepción y aquí trabajábamos la concepción eterna que propone Rosenzweig desde la clave hebrea pero habrá que hacer lo propio también desde el Pachacuti de los pueblos andino-amazónicos ya no se trata entonces de dirigirse hacia un reino futuro sino de anticipar la llegada del Mesías y la construcción del reino en el presente y les quiero leer una cita de Rosenzweig sobre este tema y dice así la eternidad no es un tiempo larguísimo sino un mañana que podría perfectamente ser también hoy la eternidad es un porvenir que sin dejar de ser porvenir está sin embargo presente la eternidad es un hoy que tiene conciencia de ser no obstante más que hoy y así si el reino viene eternamente esto quiere decir que su crecimiento es ciertamente necesario y que el crecimiento del reino no guarda ninguna relación con el tiempo termina cita para Rosenzweig la redención del mundo la instauración del reino no tiene nada que ver con el tiempo o con el avance progresivo de la historia porque el reino no denota una entidad cuantitativa sino cualitativa es cualidad pura la instauración del reino no puede producirse por una suma de sucesos sino que precisamente como es un acontecimiento solo puede acontecer mediante un salto un salto cualitativo como irrupción en la historia pues se trata de una realidad completamente distinta él dice metahistórica en contraposición la visión lineal progresiva de la historia propia de la modernidad contra nada dice Rosenzweig contra nada se revela más tajantemente que contra la posibilidad de que la meta ideal pudiera llegar y debiera llegar y debiera ser alcanzada quizá ya en el instante próximo ahora mismo incluso porque la modernidad siempre posterga siempre lanza al futuro la llegada del reino e impide sistemáticamente su anticipación y dice otra vez Rosenzweig sin esta anticipación sin la eterna interna premura por ella sin que se quiera traer al mesías antes de tiempo sin la tentación de forzar el reino de los cielos el futuro no es futuro sino que es un pasado estirado en una longitud infinita proyectada hacia adelante porque sin esa anticipación el instante no es eterno sino que es algo que se va perpetuamente arrastrando por la larga carretera del tiempo en su obra Fiegel distingue dos ideas distintas de infinito por una parte el infinito malo o el infinito falso y por otra parte el infinito bueno o verdadero el infinito malo es aquel que que solo es pura posibilidad es decir es el infinito cuantitativo como cuando vamos agregando elementos uno después de otro sin llegar nunca a la a la infinitud es la la infinitud matemática nunca tenemos el infinito en las matemáticas lo tienes solamente como una proyección en potencia por otra parte el infinito bueno es el infinito efectivamente infinito como cualidad plena y aquí es por ejemplo cuando decimos la dignidad la dignidad es una infinitud cualitativa para que se entienda esta distinción la establece Hegel en el ánimo de distanciarse del infinito malo sin embargo Rosenzweig llama la atención de que Hegel no pudo escapar de este infinito malo porque este infinito malo es la esencia de su comprensión de la historia el advenimiento del reino nos dice Rosenzweig está precisamente en las manos de cada ser humano depende de su actuar cotidiano en el mundo y para con el prójimo por eso concebir que el reino viene eternamente es un llamado a la responsabilidad de cada singular y a la responsabilidad colectiva también que pone en perspectiva el estado actual del mundo esto quiere decir que si el reino no se encuentra entre nosotros y el Mesías no ha llegado es porque el reino no lo hemos producido nosotros y porque no hemos traído aún al Mesías o mejor dicho porque ninguno de nosotros se ha convertido en el Mesías anticipar la llegada del Mesías implica entonces no una espera pasiva sino una actividad comprometida porque somos nosotros quienes tenemos que producir su llegada en este mismo día con la instauración de la justicia y de la alegría en la comunidad reunida por ejemplo la política de la liberación se propone fundamentar la necesidad de construir un orden nuevo ante el estado de dominación que representa el sistema vigente y posibilitar una teoría que permita advertir y comprender la novedad que irrumpe desde fuera de la comprensión circunscrita en el orden dado es una política que permite la transición de un sistema dado totalizado a un nuevo sistema la tarea de la filosofía de la liberación entonces es situarse en el presente y anunciar la tierra que está adelante para ser alcanzada es de alguna manera una filosofía profética necesaria para orquestar la salida del estado de dominación pero desde el pensamiento de Juan José vemos la necesidad de desarrollar ya no sólo una filosofía política profética sino más bien mesiánica porque no solamente se trata de reflexionar y producir la salida del estado de dominación sino más bien la construcción de un orden nuevo desde la experiencia de la eternidad que habita en el seno de la construcción comunitaria y que abre una posibilidad real de la experiencia mesiánica del reino se trata de una comprensión de la política que tiene que estar acompañada de una emergencia de un nuevo ser humano como intersubjetividad comunitaria que ya no está a la espera del mesías sino que emerge como responsabilidad radical de encarnar al mesías en la comunidad de vida y bueno hasta ahí el tema de la filosofía de la historia que es sin duda otro de los desarrollos importantísimos que hace Juan José y que necesitamos continuar sistematizando el quinto tema otro tema también muy importante es el de la crítica de la racionalidad de la vida Juan José en distintos lugares trabajó de manera importante el tema de la crítica de la razón y es algo que lo fue persiguiendo también desde una edad bastante joven cómo se produce la crítica de la razón cómo se lleva a cabo una transformación en la filosofía y la transformación de la filosofía en realidad era solamente en virtud de producir una transformación política real porque sabía él de manera muy muy palmaria que necesitábamos encarnar las ideas de otro modo entonces la crítica de la razón tenía ese sentido el primer abordaje que vemos ya de una manera más elaborada es en su crítica de la razón boliviana que va a salir precisamente en el 2005 en el año en el cual vemos la emergencia del proceso de cambio en Bolivia con la asunción de Evo Morales en la presidencia años más tarde continuará con el trabajo en hacia una crítica de la razón latinoamericana quedó pendiente sin embargo desarrollar una crítica de la racionalidad de la vida y esta crítica trataría de someter a la razón al tribunal de la racionalidad de la vida esto significaría sistematizar por una parte los frutos del diálogo que Duce le estableció con Apple durante 10 años junto a los aportes de Franz Ginkelhammer que tuvo el mismo debate y llevar a cabo el giro pragmático pero desde la visión de la comunidad de vida estamos diciendo algo que tiene muchas implicaciones porque se trataría de llevar a cabo un giro pragmático del giro pragmático de Apple hay que ir construyendo justamente cada uno de estos argumentos para ver la importancia de llevar a cabo esta crítica de la racionalidad ya no se trata sólo de superar el paradigma de la conciencia porque bueno Apple lleva a cabo un giro pragmático en el que dice la modernidad ha pensado desde una conciencia egocéntrica desde el individuo pero detrás del individuo hay una comunidad entonces por eso Juan José va a recuperar el pensamiento de Apple de una manera muy positiva porque dentro del pensamiento moderno es el único que trabaja el tema de la comunidad que se da cuenta de que detrás de toda enunciación hay una comunidad y esta comunidad tiene también intrínsecamente una ética y está presupuesta esta ética entonces Apple permite esa salida del paradigma de la conciencia moderna es como lo más crítico de la modernidad pero aquí ya no se trataría solamente de de recuperar esta comunidad de comunicación a la que se refería Apple sino que se trata desde Juan José de un nuevo giro pragmático más profundo porque ya no se trata de la comunidad de los hablantes como hablantes humanos como comunidad humana sino que se trata de reconstruir el giro pragmático desde esta comunidad de la vida real como alguna vez sugirió Bautista en su primer intento de llevar a cabo este diálogo con Apple quedó pendiente ese trabajo y vamos a necesitar llevarlo adelante en alusión a este tema Juan José solía repetir que pretender llevar a cabo el giro de colonial sin haber realizado el giro pragmático es ilusorio porque el primer paso está en superar el paradigma de la conciencia de la modernidad pero el paso siguiente es ir más allá de la comunidad humana hacia la comunidad de vida se trata de un nuevo paradigma epistemológico que nos llevará a reinterpretar completamente no sólo el modo en el que constituimos la realidad sino sobre todo el modo en el que establecemos la vida práctica y aquí vale la pena recordar a los grandes artífices de la fundamentación de la razón moderna que son Kant y Hegel necesitamos hacer un esfuerzo análogo a lo que hicieron estos pensadores modernos y para ello posiblemente tengamos que producir primero una fenomenología del espíritu de la vida porque necesitamos visibilizar la lógica propia del circuito natural de la reproducción de la vida así como lo enuncia Hinkiel Amert y esto quiere decir no más que todo lo todo lo que somos todo lo que hemos construido supone un intercambio un circuito de vida un circuito con el cual siempre estamos en relación y este circuito que para Juan José va a ser la comunidad de vida es el principio básico que sin embargo estuvo siempre oculto la modernidad ha invisibilizado su existencia ha invisibilizado el intercambio necesario con la naturaleza al haberla cosificado ha invisibilizado la relación con los ancestros al cortar el hilo de la historia se trata de recuperar todo eso y establecer el principio como fundamento de una ciencia transmoderna y postoccidental que esté comprometida de manera trascendental con la producción reproducción y desarrollo de la vida esta fundamentación va a resultar primordial en virtud de hacerle frente a la razón instrumental de la modernidad la cual al haberse vaciado de la materialidad de la vida eliminó su compromiso ético y terminó cayendo inevitablemente en los brazos del interés del gran capital constituyéndose así en una ciencia que funge como mediación explícita para el incremento continuo de la tasa de ganancia vivimos el momento más crítico de la historia de la humanidad en plena pandemia del COVID-19 sufriendo los efectos de esta crisis climática la humanidad está viviendo un quiebre de las condiciones de vida como resultado de la cosificación de la naturaleza y del ser humano el actual esquema de comprensión de la modernidad que ha campeado durante 500 años los últimos 500 años es el responsable de lo que estamos viviendo actualmente necesitamos transitar hacia otra comprensión de la realidad y de las relaciones humanas y en este contexto la recuperación del horizonte de comprensión de la comunidad de vida no es ya una opción digamos romántica sino que es un imperativo que nos enfrenta a la necesidad de asumir la responsabilidad por la comunidad de vida de manera radical y es de manera radical porque la comunidad de vida es precisamente nuestra verdadera raíz queridas hermanos queridos hermanos tenemos muchísimo tarea por delante muchísimas gracias muchas gracias Katia que hermosa presentación definitivamente la energía de Juan José está en ti también creo que no espero no haber sido la única en haberme revuelto con tu presentación tanto como como lograba hacerlo Juan José en sus intervenciones bueno tanto la presentación de Ramón como la presentación de Katia de alguna manera nos muestran el fundamento sobre el cual se asienta la crisis que estamos enfrentando actualmente que bueno como ya lo hemos podido comprobar es una crisis multidimensional Ramón nos habla de como a partir del año 2020 se produce el cierre o inicia el cierre de tres ciclos de crisis la primera la crisis del neoliberalismo y de las políticas neoliberales que se han vuelto insostenibles en el escenario de la pandemia conllevando un retorno a la centralidad de los estados la crisis y decadencia de la hegemonía estadounidense que se produce ante el fortalecimiento de China como potencia y la crisis del modelo civilizatorio moderno occidental por el hecho de encontrarse actualmente amenazada la posibilidad de sostener el ciclo de reproducción de la vida como consecuencia de haber puesto por encima el capital y por entender la vida humana desde un punto de vista dualista cartesiano como algo distinto al resto de las formas de vida representa la base de la crisis sistémica que enfrentamos en este momento que trasciende el ámbito ecológico y que se extiende a todas las estructuras y jerarquías sociales económicas políticas y epistémicas derivadas del colonialismo y como ante la decadencia de estos tres ciclos surge entonces la necesidad urgente que se manifiesta en muchos procesos organizativos que están ocurriendo a nivel global de construir un nuevo proyecto civilizatorio en donde el antiimperialismo y la idea de la comuna tienen un peso central por otra parte Katia desde el enfoque del pensamiento y obra de Juan José Bautista que venían trabajando juntos nos habla de cómo para Juan José la obra más importante era la formación de quienes pudiesen efectivamente transitar hacia la transmodernidad hacerla viva hacer viva la transformación y construir a partir de ahí una comunidad de vida nos habla Katia sobre cómo Juan José destacó la diferencia entre la idea de sociedad y comunidad cómo el capitalismo para poder desarrollarse tuvo que destruir en las comunidades desde la cosificación de la naturaleza desde la desvalorización del campo la disociación de los trabajadores de los medios de trabajo y subsistencia y la disociación del vínculo con los ancestros cómo se hace necesaria una crítica de las categorías de la ciencia burguesa además de la crítica de las categorías de la economía que ya había propuesto Marx también nos habla del problema de la subjetividad del hombre nuevo cómo el habitante alienado de la ciudad pierde la mística de la naturaleza y la comprensión sagrada de la humanidad que se encuentra directamente relacionada con la concepción del modo de vida que llevamos a la práctica y hacia dónde nos conduce ese modo de vida en función de esto cómo se hace necesario entonces construir una nueva humanidad desde una reflexión trascendental que cuestione entre otras cosas la idea del tiempo lineal la idea del progreso infinito y la razón instrumental de la modernidad y que emerge entonces desde una intersubjetividad comunitaria una nueva comunidad de vida sobre la cual sostener la existencia humana y no humana muchísimas gracias entonces a Ramón y a Katia vamos a proceder en función de estas reflexiones tan maravillosas que hemos tenido hoy a gozar un poco las preguntas que surgieron en el día que han habido muchísimas preguntas lamentablemente no podemos plantearlas todas porque se nos iría tal vez más de un día en responderlas hemos hecho una selección de las preguntas que consideramos que tienen como mayor amplitud que de alguna manera engloban otras de las preguntas que hicieron los participantes las voy a hacer todas tanto las que surgieron para Ramón como las que surgieron para Katia y luego entonces ustedes proceden a responder de alguna manera haciendo síntesis sobre estos cuestionamientos por un lado para Ramón tomamos la pregunta de Ana Márquez que nos pregunta ¿cómo combatir el racismo sistémico de la escuela alteridad de estudios superiores que categorizan el giro descolonial como pensamiento dominante esencialista y reduccionista? por otro lado seleccionamos la pregunta de Esteban Pereira quien plantea que tomando lo que plantea Ramón desde fuera dentro y contra el Estado ¿cómo trabajar desde el Estado interrumpiendo las lógicas habituales de la política estatal? por otro lado tenemos la pregunta de Félix Gutiérrez que plantea ¿cómo se expresaría el nuevo proyecto civilizatorio de la humanidad en la actual cultura digital? una cuarta pregunta para Ramón por parte de Pedro Fanega ¿cómo avanzar con la comuna ante los obstáculos de la gestión de gobierno sin deslegitimarlo ni hacerle el juego al imperialismo? perdóname ¿puedes repetir esa última? ajá claro ¿cómo avanzar con la comuna ante los obstáculos de la gestión de gobierno sin deslegitimarlo ni hacerle el juego al imperialismo? voy con las preguntas para Katia igualmente hicimos una selección en primer lugar Ana Márquez pregunta ¿cómo despertar las conciencias dormidas de nuestros pueblos para crear comunidades de vida? Pedro Fanega pregunta ¿cómo honrar a nuestros ancestros en los países en donde la población originaria fue diezmada? por otra parte Alexander Carmona y Daniela Vallegos preguntan sobre las amenazas del auge tecnológico y la sociedad digital y los aportes de Juan José para interpelar ese horizonte finalmente Félix ¿podría repetir esa de los avances tecnológicos? sí en el contexto de las amenazas del auge tecnológico y la sociedad digital ¿cuáles serían los aportes de Juan José para interpelar ese horizonte? luego Félix Gutiérrez nos pregunta ¿cómo reconstruir la memoria colectiva desde la nueva modernidad? esas son las preguntas que seleccionamos nos hubiese gustado muchísimo poder poner sobre el tapete y sobre la discusión todas las preguntas que se hicieron pero lamentablemente el tiempo nos apremia y lo hace imposible entonces bueno les dejo la palabra para que de forma sintética tratemos de responder las preguntas de los asistentes Ramón no sé si quieres comenzar con Katia que Katia comience no adelante 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 bueno no yo creo que yo quisiera bueno quiero ser breve en primer lugar porque esto que estamos haciendo nos maneja Juan José y yo creo que nadie mejor que Katia conoce la obra de Juan José y por eso quiero dar más espacio a que Katia elabore más a partir de las preguntas que se han hecho yo creo que la presentación de Katia nos invita a pensar en una agenda de trabajo la agenda de trabajo que nos ha dejado a todos Juan José o sea Katia ahí está enumerando una serie de 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 puntos que son centrales a elaborar que fueron vamos lanzados por Juan José pero inconclusos y que nos toca a todos en un proyecto colectivo echar adelante esa agenda y por eso me gustaría si posible Katia que pudieras publicar ese material que nos acabas de leer para poder tenerlo de alguna manera a mano para que mucha gente sea invitada a esta agenda que que Juan José nos ha dejado y que además no es solamente Juan José eres tú también porque tú también has elaborado mucho de esto junto con él de manera que que tú eres una bueno una actora y te has quedado vamos con una responsabilidad enorme en tus manos por delante de lo que toca elaborar aquí que creo que que bueno que es un reto enorme y yo creo que nadie como tú conoce el pensamiento de de ustedes porque realmente es una producción colectiva también entre ustedes y te ha tocado a ti de alguna manera echar adelante esa agenda las preguntas que que me han hecho realmente bueno no puedo contestarlas todas pero vamos esa acusación de que la decolonialidad es un proyecto esencialista ¿no? y y de cómo bueno esto esto del esencialismo siempre lo escucho cada vez que vemos a los pueblos levantarse y poner el tema de sus identidades pero identidades no es el sentido multicultural liberal sino identidades en el sentido epistémico cosmológico de sus prácticas comunitarias cuando ponen eso en la mesa enseguida viene el eurocentrismo con la acusación de esencialismo ¿no? porque es una manera el antiesencialismo radical es una manera de callar la voz de los pueblos es una manera de silenciarlo una manera de reproducir el racismo epistémico hegemónico es una manera de indisponernos de desacreditar ese pensamiento crítico que viene desde el lado subalterno de la de la modernidad y y de los pueblos con memorias ancestrales enseguida viene la acusación de esencialismo y eso porque realmente el eurocentrismo se siente muy amenazado cada vez que vienen voces críticas desde esas memorias ancestrales y por eso tiene que desacreditar y usar el término esencialismo y ese antiesencialismo radical cuando nosotros miramos con detenimiento el uso que se hace de eso ese antiesencialismo radical siempre se usa contra los pueblos que han sido históricamente humillados que han sido históricamente interiorizados y y se usa para para mantenerlo mantener esos pueblos en un lugar de de inferioridad racial y de subalternidad social para que esos pueblos nunca se levanten y y sin embargo cuando nosotros miramos el eh los discursos eurocéntricos sobre el resto de los pueblos son hiper esencialistas pero nadie los llama ellos esencialistas o sea ellos hacen una caricatura de las cosmovisiones las culturas y las prácticas de los pueblos eh caricaturas esencialistas a más no poder y sin embargo nadie los llama a ellos esencialistas porque ellos son los que nombran a los demás de fundamentalistas de esencialistas pero porque ellos tienen el privilegio epistémico y se asumen como tal y nunca vemos eh en su discurso un fundamentalismo eurocentrista un esencialismo eurocentrista y hay que empezar a nombrarlo como tal porque eh ellos eh cuando los nombra así inmediatamente eh brincan de la silla cuando hablas de eh pensamiento pluriversal de y hablas de de otro tipo de universalismo que no sea ese unilateralismo ¿no? de el pensamiento eurocéntrico enseguida ellos eh reaccionan acusando a los demás de eh esencialismo de este fundamentalismo cuando realmente el fundamentalismo y esencialismo hegemónico en el mundo el que está destruyendo la vida es el eurocéntrico y hay que nombrarlo como tal y hay que hay que desnudarlo hacerlo visible con nuestro lenguaje y hay que eh no dejar quedar atrapados con estas acusaciones de esencialismo eh para precisamente eh ocultar la pensamiento crítico eh radical y descolonizador de los pueblos eh por otro lado en términos de las universidades y el tema eh y el tema racial ¿no? estos son temas que que bueno yo he dicho muchas veces que la la epistemología que guía la universidades occidentalizadas es el racismo sexismo epistémico eh y que en las universidades occidentalizadas que son las las hegemónicas las que tenemos todo el tiempo de frente ¿no? y las que son las que un sistema global ¿no? de de dominación eh son universidades eh al servicio de la dominación de la explotación y tienen como epistemología base epistemológica el racismo sexismo epistémico eh ese racismo sexismo epistémico es constitutivo al proyecto moderno y y siempre he dicho que eso se gestó a través de cuatro genocidios epistemicidios ese racismo sexismo epistémico de la modernidad viene de cuatro genocidios epistemicidios producidos por la modernidad en el largo siglo dieciséis eh el genocidio epistemicidio la conquista al Andalus la conquista de las Américas la conquista de África y la conquista de mujeres en Europa quemadas vivas acusadas de brujas estos cuatro genocidios epistemicidios son constitutivos de esa epistemología moderna que es racista sexista y que privilegia hombres occidentales de cinco países en particular franceses alemanes hombres franceses hombres alemanes hombres británicos hombres estadounidenses y hombres italianos esos son los los autores canónicos en todas las disciplinas de la universidad occidentalizada ni siquiera las mujeres de los cuatro países aparecen allí o sea que esa acusación que también hacen de que el mundo entre comillas no occidental es natural e inherentemente sexista o racista o patriarcal es un constructo de proyección de ellos mismos porque ellos son los que han producido estas jerarquías de dominación que luego las proyectan en los otros y ellos luego se reciclan como si hubieran producido un pensamiento de liberación y de ahí en los discursos de emancipatorios de la modernidad que sabemos los límites que tienen esos discursos porque nunca son verdaderamente universales en el sentido de pluriversales son siempre un es un universalismo conveniente donde siempre se piensan ellos como superiores y el resto del mundo como inferiores o sea que cuando hablan de derechos humanos o de derechos de los pueblos o derechos ciudadanos siempre están hablando de ellos mismos no están incluyendo allí al resto de los pueblos que ellos consideran más cerca del mundo animal que del mundo de los humanos aunque los humanos somos animales también y esa es la parte de ese dualismo humano-animal del racismo que también es problemático porque ellos lo usan para inferiorizar a seres humanos y realmente y al mismo tiempo para superiorizar otros seres humanos que al mismo tiempo somos parte del mundo animal somos parte del mundo de la naturaleza que ellos intentan exteriorizar fuera del dominio de lo humano y los humanos son ellos nunca incluyen a los demás y por tanto esas universidades requieren de una fuerte descolonización y eso no se logra eso se logra por un lado construyendo nuevas racionalidades como nos invita Katia en su resumen hoy brillante de la agenda que Juan José nos ha dejado sino también de mucha lucha política porque los intereses de esta gente no van a pasar por un diálogo racional con ellos va a pasar por lucha política porque ellos tienen mucho que defender y que proteger como sectores privilegiados que no van a permitir que de manera espontánea pues sus intereses queden obstaculizados y por tanto van a defender como gato boca activa la epistemología moderna el sistema de civilizatorio moderno etcétera entonces lo dejo aquí porque no quiero extenderme mucho con todas las preguntas que se han hecho son muy importantes para dar espacio a que Katia elabore más los puntos que viene desarrollando en su exposición a partir de las preguntas hechas muchísimas gracias Ramón por el comentario y vamos a vamos a atender con mucha responsabilidad esta tarea que efectivamente pues no 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 podrá ser obra de una persona tiene que tiene que haber una comunidad y yo creo que ese es también el sentido del mensaje como tenemos que tomar la partida de Juan José porque dejó realmente la escalera puesta como como también en una de las sesiones de la escuela de colonial lo comentó hay una escalera y los peldaños están muy claros estos temas estos cinco temas que resumen que podrían todavía como desarrollarse y desglosarse quedó por ejemplo pendiente el libro este que les comenté de la política comunitaria de la liberación que teníamos que hacer con Rafael también pero bueno estos cinco temas de la sociedad moderna la comunidad de vida sistematizar esto el ser humano nuevo qué significa tratar el problema de la subjetividad la reflexión trascendental y el método de la ciencia crítica la filosofía de la historia de la liberación y la crítica de la racionalidad de la vida realmente son son tareas titánicas pero creo que tenemos ahora sí como un un eje y una claridad bastante amplia con todo lo que él dejó es una cuestión también como de sentarse de poder articular las piezas tenemos también pues sus notas así como Benjamin era un nacido escritor en sus cuadernos y dejó varios cuadernos de trabajo en donde iba pues apuntando ideas que no podía desarrollar por el tiempo siempre era la cuestión del tiempo y también de alguna manera la limitación física que fue significando pues el avance de del problema de salud y bueno para ir respondiendo estas preguntas cómo despertar las conciencias de nuestros pueblos hacia una comunidad de vida ciertamente que no todos los lugares no tenemos tan de manera tan cercana las comunidades de los pueblos originarios en muchas ocasiones incluso pareciera lejano por ejemplo México que es un país que todavía conserva un cierto porcentaje de población originaria es también ya un país bastante moderno bastante mestizo y resulta difícil el acercarse a este tipo de modos de vida porque realmente la vida de la ciudad ha imbuido el modo de relacionarnos en nuestros países sin embargo también hay que recordar que no es un problema cultural y por eso referirnos a los pueblos originarios es ciertamente nos da un eje una dirección y un criterio que puede ser de pronto históricamente más fácil para poder acercarnos a él sin embargo tenemos que darnos cuenta y este es el punto que la realidad de la comunidad de vida es está metafísicamente constituyéndonos por dentro es todo lo que no tenemos ojos para ver es decir la vida como como tal es una la vida que empezó hace millones de años es la misma empezó como una célula y esa vida ha vivido ininterrumpidamente hasta el día de hoy todos juntos somos esa vida que estamos hoy en la conciencia tratando de tomar responsabilidad de lo que significa estar vivos somos la vida somos la vida consciente somos la vida responsable y esa vida es comunitaria y siempre recuerdo que si uno se pone a ver ¿no? como el modo como se reproducen las especies ninguna especie viva se reproduce a sí misma y nada más la reproducción de cada uno de los de los elementos de la vida reproduce inmediatamente el espacio en el que en el que se genera reproduce la comunidad en la cual está inmersa si un árbol no produce frutos solamente para reproducirse como árbol sino que al mismo tiempo produce alimento para otros hay una hay una generosidad ¿no? como un 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 desbordamiento no sé cómo decirlo de la vida que está siempre lanzada hacia afuera hacia reproducción hacia la reproducción de la comunidad en la que está inmersa los pueblos originarios tenían conciencia de esto y nosotros hemos perdido esa conciencia pero no es algo que les pertenezca a ellos como cultura lo que pasa es que ellos han permanecido en esa en esa visión no fetichista de la realidad la cuestión es cómo cómo podemos recuperar nosotros esa mirada cómo podemos volver a a vivir la vida con la conciencia de que somos la vida responsable ese es ese es como el gran reto o sea la la transformación que tenemos que llevar adelante y que será necesariamente objetiva de construcción de instituciones tiene que ser una transformación de la subjetividad y entonces la vida el mundo la realidad las relaciones se nos revelarán de otra manera entonces de alguna manera esta visión esta esta racionalidad de la vida está en nosotros la cuestión es que nuestra conciencia podamos elevarnos hasta ese nivel y por eso habrá que ir subiendo los peldaños no pasar ahora sí que de la mirada de los entes que tenemos enfrente a ver cuáles son las relaciones que hay detrás cuál es el 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 horizonte trascendental que hay detrás y en cada peldaño entonces significará un modo de reencontrarnos con la realidad entonces efectivamente el acercarnos a los pueblos originarios nos puede ayudar en ese camino pero no es la única manera y y por eso bueno Juan José por ejemplo habla de la cuestión de la la relación directa ¿no? cuando el ser humano entra en en relación con la naturaleza y entonces puede vivir el milagro de la vida de la cosecha de la siembra y la cosecha establece un vínculo que es un vínculo que si nos damos cuenta está claro o sea vamos al supermercado y compramos de todos modos los elementos de la naturaleza porque es solamente de eso de lo que podemos vivir y reproducir nuestra vida claro que ahí ya nos aparecen arrancados arrancados de su misterio nos aparecen como entes como cosas se trata de que podamos volver a reencontrarnos con esa relación a reconstruir esa relación pero de alguna manera esa relación que es bastante milagrosa la vivimos todos de algún de algún modo y en algún sentido y eso es lo que sostiene finalmente el mundo tenemos hijos y podemos tener relaciones humanas directas francas con otros decía Yehoshua Ben Yosef el Mesías cuando dos personas se encuentran en mi nombre ahí ya está el reino ¿qué significa cuando dos personas se encuentran en mi nombre? es lo que Marx recuerda en el primer capítulo del Capital cuando se refiere a las relaciones verdaderamente humanas entre las personas es decir que me encuentro con el otro como otro como ser humano con toda su dignidad con toda su sacralidad y entonces me pongo al servicio ¿qué significa eso es lo que en última instancia sostiene toda la realidad pero continuamente la modernidad nos produce cortes nos nos cosifica nos separa y el reto el reto nuestro es volver a hilar es volver a establecer esos vínculos volver a reconstruir esa comunidad de vida que está como presupuesto está debajo de toda la realidad solo que no la vemos no tenemos ojos para verla y del mismo modo a veces se critica estas críticas que surgen como falsas críticas de que entonces ya no debemos utilizar tecnología el decolonial porque está haciendo una una videollamada y una transmisión eso es no es decolonial no o sea parece que tenemos que abandonar el uso de la tecnología creo que es un falso problema porque efectivamente hay una cosificación en ese en la instrumentalización que normalmente se hace de la tecnología pero aquí lo que estamos haciendo es prestar un servicio y cuando prestamos un servicio automáticamente redimimos también esa cosificación porque lo que estamos produciendo en este espacio es el encuentro entonces utilizaremos las herramientas que ha producido la modernidad y las humanizaremos porque de eso se trata de destronar la cosificación y de volver a imprimirle un sentido humano un sentido verdadero y de dignidad en en todo lo que hacemos y también en el uso ahora sí de los bienes que nos prestan servicio tenemos que hacer tenemos que hacer conciencia de lo que significa el poder estar aquí y cuando tomamos conciencia de todo eso ya no podemos estar del mismo modo nos cae como de golpe una responsabilidad histórica frente a la cual pues tenemos que hacernos cargo entonces como como reconstruir la conciencia pues creo que hay varios caminos uno de los caminos decía Juan José hay que volver al campo hay que volver a reconstruir esa relación rota con la naturaleza pero también la podemos hacer honrando en nuestra vida cotidiana tratando de relacionarnos de manera consciente no con objetos sino con sujetos y eso implica una ruptura epistemológica fuerte y existencial pero ese es el trabajo que tenemos que hacer cuando tomamos conciencia de lo que está contenido de la vida contenida en cada uno de los elementos de la realidad ya no podemos nunca más ser iguales ante ante ello entonces sí es la conciencia y es también hay que ir desarrollando una pedagogía de ello una pedagogía del asombro una pedagogía que visibilice la vida contenida en lo que parece inerte porque es inerte para la modernidad tenemos que animarlo tenemos que encontrar la subjetividad contenida ahí y una vez que tomamos el hilo creo que se vuelve ahora sí como un camino crítico que no termina porque siempre podemos tomar con mayor seriedad esta recuperación de la comunidad de vida es un camino ahora sí que hacia la santidad pero creo que ese es el camino hacia el que estamos llamados muchas gracias gracias Katia gracias Ramón la verdad ha sido un espacio bonito muy enriquecedor lamentablemente el tiempo apremia ya por la hora debemos concluir este espacio agradecemos la presencia de todos los que estuvieron aquí en este día no solamente nuestros ponentes igual no sé que sin duda nos está acompañando sino también a todos los organizadores las personas que acompañaron incluso desde otros países de nuestra américa bueno los invitamos para el día de mañana nuevamente a la misma hora que hoy mañana nos estará acompañando José Romero de Venezuela con su ponencia feudalismo planetario y crisis civilizatoria una aproximación desde las historias globales desde el sur y tendremos también a Karina Ochoa con su presentación apuestas por la vida en época de pandemia los esperamos entonces mañana nuevamente muchísimas gracias a todas y todos gracias Katia gracias Ramón y bueno feliz tarde para los venezolanos nos vemos entonces mañana y el resto de la semana de la semana de la semana Gracias.